Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malón, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1983, episodio número 10, vamos con los Sixers, un equipo que todos estábamos esperando hablar de él. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. ¿Tú cómo estás? Yo creo que hoy mejor que tú. ¿Ah, sí? Tengo mis altos y bajo. Bueno, ya sabes que yo me crezco en el castigo. Eso es verdad, eso es verdad. Vamos aquí con estos Sixers, que, bueno, una temporada histórica y contar un poco aquí, ¿no? La temporada regular que fue, bueno, el inicio de eso, acorde a lo que terminó siendo la temporada. Vamos a darle caña. Venga, pues comenzamos. Vamos con los Sixers y comenzamos hablando de la temporada anterior, del curso 81-82. Una temporada en la que los Sixers consiguieron el segundo mejor balance de la liga, en temporada regular, con 58 victorias y 24 derrotas. Y llegaron a las finales, en las que recordemos que perdieron ante los Lakers, pues por 4-2. Lo que en principio podría calificarse de un buen año, pues había dejado en realidad un sabor, bueno, algo agridulce. Y la sensación de que este proyecto, liderado por el Dr. J, pues que había tocado techo. Y que con esa estructura de equipo, con los tokens y compañía, y con todo este esqueleto que llevaba ya varios años peleando y que no llegaba nunca a conseguir el anillo, pues que eso, pues había tocado un techo y que de ahí, pues no se iba a pasar. El Dr. J empezaba a ser visto como un jugador que por sí mismo no iba a ser capaz de llevar un equipo al título, o al menos no en la NBA, ya con la edad que tenía. A pesar de que sus números seguían siendo buenos, en el 81-82, de hecho, había sido nominado otra vez para estar en el primer quinteto de la liga, fue quinto en puntos por partido, décimo en tapones, tuvo su mejor registro reboteador desde que estaba en la NBA. O sea, que no es que fuera poco lo que aportaba el Dr., pero Filadelfia no rascaba al final el anillo, se quedaba ahí en las puertas. Habían ganado a los Celtics en esta 81-82, en la final del Este, pues segunda vez en tres años, en lo que ya se veía como la gran rivalidad de los 80 en esta conferencia este. Pero era cierto que los Sixers parecían no tener suficiente crédito por ello, ya que el objetivo era el anillo, y eso, pues como sabemos, no acababa de llegar. En temporada regular, decir que este equipo acabó quinto en rating ofensivo, segundo en porcentaje de tiro efectivo y en true shooting, segundo también en porcentaje de rebote defensivo. Lo cierto es que todo, el número de victorias, estas estadísticas globales de conjunto, alabando en equipo de superélite. Pero la franquicia contaba con un nuevo propietario desde el año anterior, Harold Katz, que no tenía entre sus virtudes precisamente la paciencia, y que había declarado al terminar la campaña 81-82 que iba a hacer todo lo posible para convertir a este equipo en campeón, que solo al Dr. J lo consideraba inamovible, y que todo lo demás, pues haría lo que tuviera que hacer para lograr el anillo. Sí, hombre, las finales las perdieron, ya dijimos, José Manuel, si recuerdas, que el primer partido en casa que tenía la ventaja de campo, se lo robaron los Lakers y se acabó, porque a partir de ahí fueron, en Los Ángeles no tuvieron ninguna opción, pero los dos siguientes en casa los ganaron de 16 y de 33, con lo cual, pues, ese primer partido fue decisivo, una pena para ellos. El doctor, hombre, había demostrado, tanto en la serie contra Celtics como contra Lakers, que quizás se le podría pedir algo más, pero que él no era el problema, evidentemente. El máximo rebotador, fíjate, de los 76ers en las finales contra Lakers, y mejor que Baird en el partido decisivo de la serie contra Celtics, que se fue el doctor a 29 puntos, 10 de 21 en tiros de campo y 9 de 9 en libres. A ver, tenía nuevo agujero en la posición de pivot, y ahí el Dr. J poco podía hacer, evidentemente. Se tenía que poner remedio ya, y ya veremos cómo lo hicieron. En esto hemos coincidido tú y yo, desde que se unieron las ligas, era el mejor equipo de la NBA sin anillo, además de largo. Tenían que ganar el anillo ya, porque, como tú dices, estaba construyéndose el equipo para eso. La franquicia, históricamente, bueno, entró en la liga en la temporada 49-50, como Syracuse Nationals. Habían jugado los playoffs todas las temporadas, excepto cuatro, del 72 al 75. Dos anillos en el 55 y en el 67, y cinco finales perdidas. O sea, eran una de las franquicias buenas, buenas. Era la quinta temporada de Billy Donovan como... De Billy Donovan. Billy Cunningham, perdón. Como entrenador, semis del este, finales, finales del este, finales, y lo que hicieran en esta temporada, en las últimas temporadas. Hombre, no estaba mal, ¿no? Los había mantenido en la élite. El doctor debía conseguir el anillo, ¿no? Para aumentar un poco más su leyenda. Recordemos que nunca tuvo un superjugador a su lado hasta esta temporada y que, bueno, venían con dos anillos de la ABA. Pero que eso, José Manuel, siempre se ha minusvalorado, ¿no? El tema de la ABA, incluso nosotros a lo mejor. Sí, pero bueno, lo mismo que... Habría que minusvalorar también la NBA, ¿no? Claro. Al final estaba dividido el talento en dos ligas. Ni Karimo o Walton se tenían que enfrentar a Gilmore, ni el doctor J a... Sí, a Havlicek o a Riccardo. A Havlicek o eso. Entonces, al final, tendría que afectar a la consideración de las dos ligas. No más a una que otra, pero es verdad que se tiende a pensar porque la ABA era un poco más circo, que no se defendía, que no había tanta competitividad. Pero yo sí lo tengo en cuenta a la hora de valorar la carrera del doctor J, que ya hablaremos cuando lleguemos a comentar su carrera en los especiales estos que hacemos de jugadores retirados cuando le toque después de la 86-87, que los números son impresionantes y yo sí creo que hay que tenerlo en consideración a la hora de sumar puntos, rebotes, pues esto, anillos. Yo creo que hay que darle el mismo valor porque había dos ligas y tanto una como la otra deberían tener la misma consideración. Sobre todo, José Manuel, porque, claro, tú lo comparas con un Rick Barry que también estuvo en la ABA y Rick Barry no estuvo al nivel que estaba el doctor. Y encima Rick Barry estuvo en una ABA que no era tan dura porque era cuando todavía no tenían tanto talento. Entonces, exacto, yo creo que sí, que tú y yo hemos hablado del doctor y que cuando repasemos su carrera, evidentemente, lo de la ABA va a sumar un montonazo. Pero bueno, estamos en la NBA, bueno, en el 81 fueron eliminados tras ir 3-1 con Celtics, pero bueno, que fue la final real de la NBA porque, claro, con Houston no iba a ganar a ninguno de los dos ni disputando 100 veces las finales. Con lo cual estábamos pues ante un equipazo y una franquicia muy buena, José Manuel, que este año parece que sí ya iban a meter el todo por el todo, ¿no? Sí, porque en verano pues hacen el fichaje estrella de la NBA de esta campaña 82-83 porque, como todo el mundo sabrá, Moses Malone llegaba como agente libre al equipo a cambio de, no estaba mal, 13,2 millones de dólares por seis temporadas. Houston igualó la oferta solo para traspasarlo a Filadelfia el mismo día a cambio de Cadwell Jones y una primera ronda del draft del 83. Este era un poco el concepto que había todavía de la gente libre en esos momentos. Moses llegaba a los Sixers con 27 años, recordemos, vigente MVP de la competición, mejor reboteador de la liga con casi 15 rebotes por partido, segundo máximo anotador el año anterior, más de 31 puntos también por noche y parecía que su juego además pues podía adaptarse casi diríamos que perfectamente al sistema de los Sixers ya que Malone era un jugador que le gustaba pues eso, coger el rebote y lanzar el contraataque, traer rebote defensivo, algo que iba a venir pues de lujo para los Chicks, Tony, Irving Jones, etc. Pero sobre todo que iba a suponer pues una válvula de escape para los problemas que se le achacaban a este equipo en el juego a media pista, ya que ahora iba a haber una referencia interior por fin, que hasta ahora pues la verdad es que con Dawkins o Cadwell Jones, cada uno por sus circunstancias pues no había existido y que desde luego era un salto de calidad impresionante para estos Philadelphia 76ers. Sí, ojo que dan a Cadwell Jones, pero esa primera ronda del draft del 83 que dan, ojo que fue el número 3 del draft del 83, que fue Ronnie McRae, que no es ninguna tontería, y esa ronda alucina, que creo que lo hemos contado, llega por un traspaso de 76ers en 1977 a Cleveland, que donde Cleveland dio sus primeras rondas del 81, que si no me equivoco fue Tony, ¿no? Creo que sí, que fue Tony, o no sé si... No, ahora no lo recuerdo, me baila un poco. Pero vamos, la primera ronda del 81 y del 83, José Manuel, por Terry Furlow, o sea, es para cortarse las venas, y ahí no estaba Tete Stepien ni nadie, o sea... No, fue Alwood, perdón, fue la... esa ronda fue Alwood. Bueno, una locura, José Manuel, ya lo hemos hablado, esto de decir, bueno, te doy por un jugador ronda de... y aparte, el 83 era a 6 años vista, no lo entiendo. Bueno, la realidad, que se quedaba así, insistir que el tema de por qué a Malón, aunque era gente libre, por qué tuvo que cambiar, de hecho, Moses Malón firmó con Houston, José Manuel, y luego se hace el traspaso. Claro, lo que decimos, que ellos igualan la oferta y estaba obligado, es como ahora lo que llaman el agente libre restringido, que tú tienes ahí la oferta, la presentas, y el equipo tiene X tiempo para igualarla, y si la igualan, te lo comes, y tienes que jugar ahí. Sí, sí, en este caso, fue como se llama esto, 15 días tenían para igualarla. Bueno, yo diría, no sé qué opinas tú, que el fichaje más impactante de la NBA desde que Karim fichó por Lakers, ¿no? Porque claro, eran, pues eso, hombre, en ese caso era el mejor jugador de la liga sin discusión, aquí yo creo que también, pero bueno, un top 2, top 3 de la liga, entonces la verdad que era sobresaliente, ¿no?, el fichaje. Hombre, venía el MVP. Claro, claro. De la temporada anterior, o sea, que técnicamente venía el mejor jugador de la liga a uno de los mejores equipos ya entonces de toda la NBA, así que era, eso, por trascendencia, desde luego, era mucho más que decir que era la guinda al pastel, es que tenías un equipazo que su principal problema estaba en el puesto de pivot y te traías al mejor pivot y al que habían considerado todos el mejor jugador de la liga el año anterior, o sea, que era como anillo al dedo le venía esto a Filadelfia. Exacto, este jugador había sido MVP en el 79, en el 82, como tú dices, la temporada anterior, había llevado a los Rockets a la final del 81, que eso es un milagro, eso es alucinante, hombre, y esta vez ya no había excusas, o sea, si no ganaban el anillo con Moses Malone después de haber jugado las finales, pues claro, apaga y vámonos, ¿no? Era un super equipo que se reforzaba, como tú dices, en su posición más débil con el mejor jugador de la liga, hombre, eso también era mucha presión. El contrato de Moses, no olvidemos que sus monumentos doblaban lo que iban a comprar anualmente los mejores pagados, que eran Karim, Magic y Otis Wilson. ¿Te acuerdas que a Karim le subieron el contrato, no? Por el tema de esto de los 25 millones de dólares de Karim año a año. Entonces, claro, era darle mucha pasta. Se barajaron otras opciones, que también agentes libres, Dan Isel de Denver Nuggets y Jack Sigma de Supersonics. ¿Cómo crees tú que hubieran encajado si se hubieran decidido por ellos? No les veo yo muy buen encaje. No necesitaban jugadores que se abrieran, ¿no? Yo creo que lo que necesitaban era... Tanto Isel como Sigma funcionaban. Tanto más alejados del aro, necesitaban lo que trajo Malone, que era un pivot-pivot para jugar dentro de la zona y asegurar el rebote. Mejor Sigma que Isel, desde luego, en el momento de las carreras que estaban ambos jugadores. Pero yo creo que ni punto de comparación el encaje que tenía Malone con el sistema de Cunningham en estos Sixers con el que hubieran tenido Isel o Sigma. Yo a Isel, ofensivamente, creo que Dan Isel no tiene nada que envidiar a nadie de la liga. O sea, una mano, una manera de moverse y eso. Pero yo creo que, claro, Dan Isel no le veo defensivamente ayudando mucho, ¿no? A los 76ers. Creo que hubieran sufrido ahí, ¿no? Contra el Karim de turno, el Robert Paris de turno. Ojo, que este jugador se pegaba con cualquiera. Pero yo a Sigma sí le veo mejor encaje, José Manuel. Porque yo creo que Sigma era un buen reboteador, sobre todo defensivo, no tanto ofensivo como Moses. En ataque, aunque es cierto que se abría, creo que tenía capacidad para meterle al poste y hacer sus movimientos. Y era grande. Yo creo que Jack Sigma lo veo. Aparte, Sigma era... Y Sigma y Isel, los dos, quizá hubieran jugado diferente finalista porque eran mejores pasadores que Moses, ¿no? Quizá, evidentemente, no eran... No les veo haciendo 30-17 de manera consistente como al otro. Pero yo creo que Sigma hubiera sido un buen fichaje, José Manuel, para ellos. Que, hombre, evidentemente Jack Sigma no tiene el nivel de Moses malón, pero que yo creo que hubieran sido un equipazo igual. Es posible, yo no lo veo. O sea, yo veo que lo que necesitaban era un jugador por dentro y que fuera el espacio lo siguieran teniendo el doctor para atacar desde los codos como le gustaba a él y Tony para operar dentro-fuera y... Yo creo que, bueno, aparte también que es a toro pasado, como les fue tan bien, ya ahora lo contaremos. Es que no veo una manera de que este equipo hubiera podido ser mejor con ninguno de estos dos jugadores. Y también te digo que creo que a largo plazo, porque luego Moses... Bueno, ya veremos lo que le pasa a esas tres poradas. Yo creo que Sigma, no sé si para el anillo, eso, como te digo, hay dudas. Pero creo que hubiera encajado mejor con todo esto. Aparte, Sigma creo que el encaje que hubiera tenido con Charles Barclay no tendrían que haberlo traspasado. Por esto que tú dices, ¿no? Que Sigma podía operar fuera y haberle dejado a Charles Barclay. Ya veremos cuando llega Barclay los problemas que tiene con Malón, no personales, sino a nivel del juego, ¿no? De decir, claro, es que los dos ocupáis los mismos espacios. Pero bueno, esas son otras historias. El tema de egos, que podría ser importante, claro. Llegaba Moses y decía, a ver cómo se va a llevar con el Dr. Jota. Dejó claro porque Moses, desde el principio, dijo que era el equipo del Dr., ¿no? Que él venía a ayudar. Y de hecho, creo que se lo preguntaron en la reunión del hotel, ¿no? Que tuvieron ahí el propietario. Llegó Cunningham también, Pat Williams, el general manager. Oye, tú... Dice, no os preocupéis. Yo vengo al equipo del Dr. y yo vengo a ayudar. Hombre, el tema económico, lo que hablamos del contrato de Malón, es que, claro, Filadelfia había incluido cláusulas que Houston no podía cumplir, ¿no? Que luego se declararon ilegales. Por ejemplo, pues claro, imagínate, creo que una de las cláusulas era ganar más de 60 partidos. Evidentemente, Houston, con Houston, no iban a ganar 60 partidos, ni aunque bajase la Virgen María, ¿no? A jugar con ellos. Porque, claro, eran un equipo muy flojo. Pero bueno, comentar que hay un... Hay un artículo largo que lo tiene en dos partes en Off the Bench. Óscar Villares hablando de Moses Malón y amplía mucho esta información del fichaje. Cuenta muchas anécdotas y, bueno, de la temporada que ahora iremos desgranando. Y está muy bien. Y, como siempre, José Manuel, copiamos de los mejores, ¿no? Claro. Además, es recomendable para cualquiera que le guste. Bueno, como cualquier cosa de las que escribe. Pero, vamos, en concreto esta sobre Moses Malón, que es muy extensa, cubre toda la carrera para ver también cómo fue el salto desde el instituto, la universidad a la que iba a ir y no fue, cómo fichó por la ABA, cómo estuvo ahí en cuatro equipos en tres meses. Y, bueno, lo cuenta todo muy bien. Y eso está en castellano, para el que tenga más dificultades para buscar toda la información esta que está por ahí en inglés, porque está compilada y muy bien desarrollada. Y, bueno, un articulazo ese, que, si no recuerdo mal, era en dos partes, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Lo tenía en dos partes y, ya te digo, este, como Óscar se pone a escribir y es de los que, como nosotros, ¿no? Se emociona. Pues, la verdad que está muy bien. Ya decimos que el que quiera conocer la historia de Moses y para ver que de tonto no tenía nada Moses. Pero, vamos, ni un pelito. No, no, para nada. Y, bueno, pues, para hacer hueco a esos más de dos millones al año de Moses, aunque no había todavía límite salarial, pero, claro, el dinero no cae del cielo y los Sixers, pues, tuvieron que hacer movimientos en la plantilla para que no fuera aquello, no estuviera aquello tan desequilibrado. Uno de los primeros fue el de mover a Darryl Dawkins, que lo enviaron a los Nets a cambio de una primera ronda del año 83, también de Lionel Hollings, que se fue a los Clippers, este por una cuarta ronda del draft del 84 y una segunda del 83. O también se desprendieron de Steve Mix, al que no se renovó y se le dejó fichar como agente libre sin pedir nada a cambio por los Milwaukee Bucks, como comentamos la semana pasada. Pérdidas, pues, relativamente importantes, sobre todo en cuanto a tener fondo de armario. A ver, ninguno de ellos hubiera sido titular en este equipo, pero podemos decir que dejaban el banquillo de Philadelphia algo escaso. Dawkins se fue al menos por una primera ronda, pero, vamos, aquí lo hubiera tenido muy difícil, no tenía ningún sentido su presencia en este equipo si se pensaba en el tema de Moses. Se había agotado la paciencia de Philadelphia con él, yo creo que la de él, también con Philadelphia, con los Sixers, también se había acabado. Tenían claro que no iba a ser el 5 que les iba a hacer ganar el campeonato y yo creo que también, como contamos, le vino bien a Dawkins salir ya de un ambiente un poco viciado que tenía aquí en Philadelphia y a los Sixers, pues, claro, con la llegada de Moses Malone, a este jugador les sobraba. Sí, bueno, Dawkins, de hecho, fue enviado a los Nets antes de que se firmara a Moses. Ellos tenían esperanza de firmar a Moses, pero, vamos, que aparte de por el dinero, que tú lo has contado, porque ya no confiaban en él, ¿no? Es decir, oye, no nos sirve, es que yo creo que es lo mejor que hay que hacer. Ya ajustarás el equipo, pero si un jugador no te sirve, no estés bueno. A ver si viene algo mejor, oye, lárgalo, oye, te dan algo y mira, hay que te lo llevas. Y ojo que Lionel Hollings es que estaba en 365.000 dólares al año, que es un pastizal. Entonces, claro, aparte de liberar dinero, tú no puedes tener a un jugador con ese sueldo que sea suplente de Moritz, Chicks y Toney. Claro, eso es insostenible, ¿no? Porque la plantilla, estos dirán, joder, pero si no cobramos ni la mitad que este, ¿no? De hecho, ojo, que divino José Manuel. No, además ha habido perdiendo cada vez más sitio en el equipo. Yo creo que también era otro de estos que decimos nosotros que la liga se lo estaba comiendo, ¿no? Para lo que quedaba, si te puedes desprender de ese contrato y mira, sacar rondas bajas, pero que es un paripé, que tú en realidad lo que quieres es un jugador que igual este año iba a jugar todavía menos y que tampoco te iba a aportar mucho y que tenía un contrato muy elevado. Lo que decimos, que independientemente de que no hubiera límite salarial, pues los propietarios tampoco era esto a tirar el dinero así porque así. Exacto. Chicks de hecho no se presentó en la pretemporada, o sea que, joder, había miedo de que volviera a hacer una a lo Marquez Johnson, no, a lo Gus Williams. Su agente se quejaba de que estaba en 175.000 dólares lejos de los otros grandes bases de la liga, ¿no? Un millón de dólares para Magic, 600.000 para Gus Williams, 500.000 para Tiny, 600.000 también Nor Nixon. Estaba en el segundo año de su contrato que duraba cinco record. Recordemos que había sido una segunda ronda. Entonces, luego le renovaron ya, pero claro, hablaron con él, el dueño Harold Kass y el general manager Pat Williams explicándole que no habría renegociación. Chicks volvió al equipo y dijo que fue un malentendido. Decían que era un tipo muy humilde y de buen trato. Yo creo que hizo bien, José Manuel. Yo creo que ahí no te tienes que encallar. Hoy has firmado lo que has firmado, sigue y demuestra que eres bueno y cuando acabe el quinto año, pues bueno, ya te darán más pasta, ¿no? Creo yo, ¿eh? Sí, hay otro sitio. Vamos, creo que... Tal como está montada la NBA y como estaba en ese momento, el hacer una... Pues al final yo creo que también daña tu imagen, ¿no? El poner, lo que hemos dicho, como hicieron Marcus Johnson o Gus Williams, poner al equipo ahí entre la espada y la pared, porque al final tú te piensas que estás haciendo valer tu situación, que mereces más, pero te estás perjudicando a ti. Eso es. En todos los sentidos. Tanto perdiéndote en una pretemporada, con lo cual luego tu nivel durante el año si vuelve, se va a ver afectado, eso, imagen pública, te puede llevar a perder contratos publicitarios, que un equipo se piense si ficharte o no, viendo que haces esto con una cosa que has firmado dos años antes y bueno, creo que nunca es una buena solución esa para un deportista de élite. Coincido. Hombre, y un tema que hay que decir que es todo de que se perdía fondo de armario, que es lo que tú has dicho. Hombre, si Moses estaba como se esperaba, el quinteto titular, ¿no? Con Chicks, Tony, el Dr. J. Moses y alguno y otro más, que ya contaremos ahora. Hombre, esos cuatro iban a absorber muchísimos minutos, con lo cual los suplentes tenían que ser gente de uno, que salieran como motos y dos, que asumieran que iban a jugar poco. Con lo cual, tener, como tú dices, gente como Lionel Hollings o Darrell Dawkins no parecía buena idea. Sí, para mí la principal baja de todas estas que hemos comentado era la de Caldwell Jones, que había sido el cuatro titular de los dos últimos equipos finalistas de los Sixers en el 82, que también podía jugar de cinco. Bueno, su aportación en defensa, sobre todo en cuanto a rebotes, intimidación, tapones y su experiencia después de todos los años que llevaba en el equipo, también la ascendencia que tenía el vestuario, yo creo que todo eso sí lo iba a echar de menos Filadelfia, más que en conjunto de lo que se iba a echar de menos a Darrell Dawkins. En palabras del Dr. J, dijo que lo que aportaba a Caldwell iba a ser difícil de sustituir por casi cualquier jugador de la liga, ya que les daba una seguridad en defensa que pocos más le iban a dar, en opinión de Julius Erving, un jugador de estos secundario, pero muy importante, que además dejaba un agujero en esa posición, en la de cuatro, que ahora contaremos cómo lo solucionó Cunningham, pero que oponías a Bobby Jones o si no ibas a tener que tirar de un jugador secundario porque no había nadie de categoría, digamos, que pudiera jugar en esa posición en el equipo una vez que se iba a Caldwell. Sí, hombre, una pena para ellos como tú dices, pero claro, es que José Manuel Houston necesitaba algo dentro de la zona, ¿no? Porque se deba a Moses y por lo menos traer a un tío veterano porque si no, ¿con qué iban a jugar? Sí, con Billy Pulse que estaba por ahí, pero bueno, este Caldwell, la verdad que hubiera, este sí que hubiera encajado perfectamente en el equipo porque le pones de suplente a jugar con Moses o incluso de cuatro, ¿no? Y era versátil, te podía defender a un Larry Bear, no pedía, como tú dices siempre, no pedía de comer, ¿no? Y sin ser, en ataque, y sin ser un gran tirador, hombre, si le daban de parado, acuérdate del segundo partido, ¿no? De las finales del Este contra Boston de la temporada anterior que los destrozó con sus tiros exteriores. Hombre, una pena, pero claro, lo que hemos estado contando, ¿no? Si quieres a Moses, pues hay que pagar un precio. Y bueno, pues con todas estas carencias que tenían de banquillo en principio, en las posiciones interiores de que se les habían ido Dawkins y Cadwell Jones, pues fichan en septiembre a Mark y a Baroni. Técnicamente un rookie, aunque ya contaba con 26 años el amigo, fichaba por el mínimo que se permitía para un profesional en aquellos momentos en la NBA y partía en palabras del propio Billy Cunningham con muchas opciones de ser el cuatro titular de Filadelfia, ya que según él, pues su juego se complementaba muy bien con el de Moses Malone, ya que ya Baroni pues tenía buena mano, podía abrirse un poquito y dejar toda la zona, toda la pintura para maniobrar a Moses, que era un poco lo que se quería y lo que le necesitaba. Además ya Baroni pues tenía fama de trabajador, se hablaba de él un poco como el Kurt Rambis de esta temporada en cuanto a jugador así un poco inesperado que se iba a hacer con un puesto de titular en un equipo de élite y compartiendo posición los dos además. El hecho de formar parte de esta plantilla el propio ya Baroni es un regalo para él. Lo único que se le iba a pedir a este jugador pues hacer bloqueos, coger rebotes, defender y encestar los pocos tiros abiertos que tuviera a lo largo de la temporada. Iba a contar, iba a ser un papel secundario de mucha responsabilidad en ser titular en un equipo que lo que hemos dicho que el objetivo era 100% el anillo. No, no. Sin duda, a mí me gustan mucho estos jugadores que dan lo que tienen, ya lo he dicho, con Kurt Rambis y bueno, con otro tipo de jugadores y bueno, si a este le metían ahí de titular pues lo que hablamos, ¿no? Bobby Jones metiendo intensidad y calidades del banquillo. Hombre, a este jugador entiendo que se daría cuenta de que estaba entre la oportunidad de su vida, ¿no? Claro, yo creo que esto es desde luego un regalazo con 26 años sin haber debutado en la NBA que entres para ser titular de estos Sixers que con lo altísimo que ya apuntaban en pretemporada pues es una oportunidad de estas que pasan una vez en la vida y que tenía que agarrarse a ella como si le fuera la vida en ello que más o menos fue la actitud que tuvo ella Varón y como debe ser, vamos. Y los Sixers seguían necesitando rellenar plantilla en verano viendo los jugadores que se le habían ido y eso pues les hace tener que hacer contratos a varias de sus selecciones en el draft para al final tener un mínimo de jugadores disponibles entre ellos pues a Mark McNamara que fue elegido con el número 22 de la primera ronda un pivot que iba a ocupar el puesto de suplente de Moses en principio que venía de ser el tercer jugador tras nada menos que elío Alcindor y Bill Walton en liderar la conferencia Pac-10 de la NBA de la NCAA perdón en puntos rebotes y en porcentaje de tiros de campo así que bueno no es que viniera con un mal pedigree universitario no se pensaba que fuera a tener ni mucho menos la carrera de Walton y del futuro Atul Jabbar pero sí se esperaba que fuera un buen jugador de rotación que tuviera una carrera larga en la liga y que aportara desde el primer momento pues esos los 8 o 10 minutos que como mucho iba a tener por partido y sobre todo se esperaba del rebote y que no bajara mucho la intensidad cuando él estuviera en pista dándole ahí sus minutitos hombre otro peón que iba a entrar en este super equipo ya veremos que no tan exitoso como ya Baroni pero bueno oye para cumplir sí que además luego fue eso Chihuaca sí sustituyó creo al actor que se puso malo aunque no sé si llegó a algunas imágenes pero vamos hombre este era un vigardo ya estuvo en el Madrid tuvo ahí sus minutos en el Madrid eso es años posteriores y bueno más jugadores que necesitaban para cubrir las posiciones 10 11 12 de la plantilla les hace fichar a otros dos rookies a JJ Anderson y a Ruchon que pues entrarían ahí para ayudar en los entrenamientos Anderson en un alero de 2-0-3 Sean a la pivot de 2-0-8 también podía jugar de 5 que vamos lo que venían era eso para agitar las toallas en el banquillo dar un poco de vidilla a los entrenamientos y poquito más sí bueno insistimos otros dos a los que les había tocado la lotería porque se metían en un equipazo y bueno lo que decimos siempre de los rookies a trabajar duro a meterse en dinámica y que cuando tuvieran oportunidades pues aprovecharlas y pues estos eran los cambios que había en la plantilla que vamos básicamente que llegaba Moses Malón y eso cómo iba a afectar al juego de Filadelfia pues en ataque Malón daba a estos Sixers muchas más opciones a la hora de finalizar sobre todo como hemos comido pues en el juego en estático si el balón le llegaba a menos de 3 metros del aro lo normal es que hubiera canasta o falta y si había fallo también lo normal era que Moses capturara su propio rebote en ataque y terminara entonces consiguiendo la canasta o la falta también la atención que iba a generar Malón en la zona acostumbrado a tener 2 y 3 jugadores siempre pendientes de él pues eso iba a abrir espacios para el Dr. J y sobre todo para Andrew Tony que era la principal amenaza desde el perímetro para este equipo y que en teoría pues iba a tener mucha más libertad para moverse por el exterior con lo cual podía también dar un paso adelante en su carrera un jugador que no había dejado de mejorar su media de puntos en su carrera profesional en la NBA y que en las cuatro en las últimas cuatro campañas estaba en más de 27 puntos y 52% en tiros de campo de lo mejor de la liga además casi 7 rebotes ofensivos de media yéndose casi 10 veces a la línea de tiros libres con 74% y en 33 en 33 partidos de playoff más de 26 puntos 48% en tiros de campo y casi 7 rebotes es que lo que decimos claro lees estos números y es pues eso una bestia parda un arma la verdad que letal que asustaban estos Sixers con este jugador sumándose además solamente se había perdido tres partidos en estas cuatro temporadas regulares con lo cual a priori las lesiones bueno y era joven como tú has dicho estábamos hablando de un jugador de 27 años la diferencia entre Malone y Dawkins y Catwell además de la calidad claro es que Moses te iba a dar 82 partidos y 15-20 partidos de playoff que en teoría disputaría a tope o sea un martillo pilón este no iba a tener un partido malo y si tenía un partido malo ya sabías que al siguiente te iba a destrozar con lo cual es que era muy bueno José Manuel bueno por algo había sido el MVP y llevado a las finales al 81 a una banda de rock and roll además Moses aparte de eso esta alternativa que regalaba a estos Sixers en cuanto a tenerle ahí en el juego en estático también Malone en teoría iba a propiciar que un equipo como Philadelphia pues corriera aún más de lo que lo había hecho habitualmente siempre les había gustado eso y que se postularan pues como un equipo que iba a estar a la altura de los Lakers en cuanto a transiciones ofensivas al final tenías al mejor rebotador del mundo en tu equipo aunque era sobre todo el mejor rebotador del mundo ofensivo a nivel defensivo no era tan demoledor pero era también un seguro ahí protegiendo el aro luego tenías un base como Chicks que maestro ya consolidado llevando contraataques y a finalizadores de superélite como Tony el Dr. J o Bobby Jones así que parecía que esa jugada de rebote de Moses pase rápido a Chicks esté por el centro y por las alas cualquiera de estos tres jugadores que hemos dicho se iba a repetir muchas veces esta temporada sí como dices dominando el rebote con jugadores como los que mencionas pues eso tenía que estar asegurado aparte Philadelphia no tenía necesidad de hacerlo de Houston lo que ralentizar el juego para que Moses descansara y minimizar errores porque bueno pues tenían Moses ya no había que darle absolutamente todos los balones en ataque la verdad que la pinta o sea la teoría pintaba muy muy bien para este equipo además con Cunningham siempre habían intentado correr y habían jugado con pivot poderoso a su manera como era Dawkins y de hecho ese juego rápido que habían tenido les había hecho conseguir ser el segundo equipo con mejor porcentaje de acierto en la liga el curso anterior en la 81-82 que claro volvemos a repetir que Malone llegaba a un equipazo ya formado el Dr. J casi un 55% en tiros de campo hablando de la temporada anterior de la 81-82 Bobby Jones más de un 56 Chicks por encima del 52 bueno jugadores top top de la liga a campo abierto y de hecho muchas de sus canastas llegaban fruto de contraataques y de ahí esos porcentajes elevadísimos que tenían de acierto el único jugador que se podía considerar una amenaza desde el exterior ya decimos el Andrew Tony que ya este año iba a ocupar plaza de escolta titular full time y que también tiraba con mucho acierto porque también uno de los mejores penetradores de la liga alternaba muy bien el juego de fuera con el de dentro y también salido por encima el 52% así que estamos hablando eso de que los máximos anotadores de este equipo ya tenían un acierto una efectividad enorme y ahora llegaba otro jugador que anotaba más que cualquiera de ellos y con la misma efectividad o mayor es que Chicks podía enchufar pero claro necesitaba espacio pero claro si le ibas sumando al lado a todos estos bichos y más Moses pues fíjate yo insisto es que asustaba este equipo con estos porcentajes que tú has leído y la suma de esto la verdad que dice juegues podían podían o sea para ganar a estos Sixers iban a tener que jugar a un nivel excepcional el resto de equipo y la única pena que se les podía poner era eso que tampoco tenían un súper súper tirador exterior un especialista digamos Tony tenía rango pero no llegaba a partir de los 5 o 6 metros dejaba de ser fiable Chicks tenía que tirar paradito y con tiempo y bueno se hablaba eso de que la falta de tiro exterior era lo que más les había perjudicado siempre en los playoffs cuando los equipos se cerraban para evitar dejar espacios al doctor y que penetrara y que el balón llegaba en los últimos segundos a jugadores poco fiables en el lanzamiento como había sido el caso de Lionel Hollings cuando ocupaba el puesto de escolta titular que bueno ya estaba ahora fuera del equipo y con la presencia de Malone lo normal era que los equipos se cerraran más todavía en la pintura ante Filadelfia porque ahora iban a tener que tapar muchas posibles vías de agua con Moses el doctor J y compañía por lo que la labor de Tony abriendo defensas pues aparecía como fundamental para el éxito del nuevo proyecto de los Sixers si Filadelfia no enchufaba y los rivales se atrincheraban digamos en la pintura los Sixers no enchufaban de fuera pues era por ahí porque podían tener algún problema pero vamos que sin ser un súper súper tirador Tony era bastante fiable no parecía que se fuera fuera a ser un problema serio este para los Sixers en una serie a siete partidos de playoffs sí bueno lo que has dicho a correr para que no se colocaran las defensas y luego buscar esos buenos tiros abiertos ¿no? moviendo el balón y bueno seguro que tendrían hombre algún fallo algo que mejorar pero vamos que armas no les iban a faltar no lo parecía y en defensa pues bueno la marcha de Cadwell Jones se iba a notar sobre todo en este apartado atrás ya hemos dicho Cunningham lo reconoció al mismo día del fichaje de Moses dijo que perdían defensa e intimidación con la marcha de Cadwell Jones por lo que se le iba a pedir a Moses que aportara también ahí ya que dijo que no le iba a hacer jugar 41 minutos como venía haciendo en Houston y dedicarse principalmente a las labores ofensivas ¿no? que quería que diera un paso adelante en defensa que saliera eliminado por seis faltas si era necesario y que fuera tan agresivo atrás como lo era siempre en ataque ¿no? que necesitaba que diera un pasito adelante atrás que se le había chacado en las últimas temporadas a Malone bueno que tenía que cargar con tantísimo peso ofensivo en un equipo tan limitado como Houston que se había olvidado un poco de la labor defensiva si Malone respondía también a ver estamos hablando del MVP de la liga si encima respondía también atrás y se metían en la elite de los pivots a nivel de defensa y protección del aro pues bueno ya los Sixers habían comprado el paquete completo el premio gordo de navidad y todo si además Moses se convertía en eso en lo que había sido Karim ¿no? en los 70 digamos el mejor jugador en ataque y uno de los mejores en defensa correcto hombre hablando de todo esto un poco el objetivo de Filadelfia era el anillo ¿no? no arrasar en temporada regular yo insisto a mí me gusta mucho la filosofía que ya tenía Rubi Brown de intentar limitar minutos y yo a Moses no le pondría más de 35 no merece la pena desde luego irse a 40 era una locura lo hemos dicho de la River ¿no? en estos 30 que ya veremos en los 80 es que mantiene ese ritmo que dice ¿pa' qué? pero bueno y yo he insistido Moses a mí me parece un jugador infravalorado en defensa era duro sabía colocarse no era fascinado tan ante él pero evidentemente claro en Houston tenía que descansar en algún lado porque es que era el sostén del equipo aquí posiblemente tendría que jugar más intenso en los dos lados y como en ataque tampoco es que tuviera que llevar todo el peso todo el rato pues podía guardar energías la verdad que hombre ahí parecía la posición bien cubierta sí parecía que las herramientas las tenía para ser un jugador defensivo importante aunque era chiquitín para la posición de 5 pero tenía un salto como se ve por esa facilidad que tenía para coger rebotes tenía buen timing el tema el tema era que claro no le daba para poder estar al 100% en los dos lados de la cancha y con Del Harris lo que se le había pedido era eso el anotar rebotear sobre todo en ataque y la parte defensiva como tal pues no no se le había dado la importancia que parecía que sí que le iba a dar Cunningham en cuanto a la labor de Mosses en los Sixers si seguimos con la defensa tenemos que nombrar a Bobby Jones que iba a seguir siendo el mejor defensor del equipo en cualquier caso saliendo desde el banquillo acabaría como siempre con minutos de titular encargándose de la leve de la pivot más peligroso del equipo contrario para descargar así al doctor J de tener que desgastarse en defensa y un jugador que iba a volver a ser clave para el éxito de estos Sixers sí hombre un jugadorazo yo había dicho en otros programas que era diabético creo pero no era epiléptico José Manuel o sea tú fíjate ¿no? un jugador con ese problema y jugando a ese nivel me parece sobresaliente un seguro de vida somos poco objetivos ¿no? tú y yo con este jugador porque nos vuelve loco pero es que era muy bueno y aportaba muchas cosas a mí es un jugador aparte de eso es que va más allá de las estadísticas yo creo ¿no? que dice joder que tenerlo es una garantía de muchas cosas claro gracias a este jugador y a la dedicación que tenía Canningham en el apartado defensivo pues es que estamos hablando de que estos Sixers a ver que habían llegado tres veces en seis años a la final de la NBA y eso no se podía lograr sin tener una gran defensa Chicks era el mejor ladrón de balones de la liga y más allá de eso que ya hemos dicho que tampoco tiene por qué indicar que esa es un gran defensor este sí que lo era reconocido por rivales periodistas por todos uno de los mejores defensores en el puesto de base el doctor J era un gran taponador un buen defensor desde el lado débil por el gran salto que tenía el timing y nunca nadie le había achacado que se dejara llevar a nivel defensivo y Bobby Jones como ya hemos dicho pues es que era uno de los mejores de la liga en el uno contra uno contra cualquier tipo de alero ya fueron 3-1-4 como hemos dicho sino que se lo pregunten a la River o cualquier otro de los aleros a la pivots top de la NBA de esa época quizás le faltaba algo de continuidad y eso les había penalizado como conjunto a veces parecía que ponían un poco el freno de mano habían quedado séptimos en el rating defensivo en la 81-82 en temporada regular y bueno cómo iba a responder Moses ante las responsabilidades defensivas que parecía que le iba a encargar Cunningham y cómo iba a manejarse un novato como Jabaroni ahí haciendo su compañero en la pintura y enfrentándose a los cuatro estrella de la liga que cada vez eran más en esa posición podían ser un poco las principales dudas al inicio de esta temporada en cuanto a cómo iba a responder la defensa de Filadelfia pero vamos si Moses venía con el chip de oye de agradar y de hacer vengo un poco aquí a hacer lo que me pidan eso que has dicho tú es el equipo del Doctor J la inexperiencia la inexperiencia de Jabaroni se iba a quedar bastante bien cubierta y no parecía que este equipo fuera a ser precisamente un mal equipo a nivel defensivo no lo mismo que hemos dicho en ataque armas tenían ahora claro a montar a seguir con el buen sistema y mantener esa buena línea que habían que llevaban estas últimas temporadas yo también creo que salvo que en ataque seas muy superior tipo Lakers que tenían muchas armas tienes que en defensa mantenerte pues eso en lo mejor de la liga en las finales de la NBA de la temporada pasada del 82 pues Lakers habían contenido a Lakers de cara al aro razonablemente bien pero claro habían vuelto a perder la batalla por el rebote que lo mismo les pasó en el 80 con lo cual ya sabían dónde tenían que mejorar para ganar el anillo no para hacer una gran temporada que ya habían hecho varias claro es que los Sixers pues bueno habían arrastrado problemas en el rebote y ahí la llegada de una bestia de los tableros como Moses pues los tenía que hacer mejorar sí o sí porque él él solo ya iba a hacer más que lo que habían hecho la pareja Dawkins-Cadwell-Jones en los últimos años Filadelfia sobre todo iba a notar la presencia de Moses en el rebote ofensivo llegaba el mejor reboteador en ataque de la liga y uno de los mejores de la historia pues al cuarto peor equipo de la NBA en ese aspecto de la temporada anterior se esperaba además que el rookie Mark McNamara pues también ayudaba a ayudar en los minutos que diera de Samalón ahí porque era lo único que se le iba a pedir y bueno claro tener a una bestia de los tableros como Malón sin duda les iba a ayudar a los Sixers Fíjate José Manuel que además de eso que has dicho el ofensivo eran el segundo peor equipo en porcentaje de rebotes defensivos ya decimos que el porcentaje de rebotes es de todos los rebotes disponibles en tu tablero en este caso el defensivo cuántos atrapas con lo cual ahí tenían un serio problema ya contamos que las finales de 1980 se les fueron por ahí 14 rebotes menos de media por partido eso es una barbaridad y las del 82 aunque en menor medida también estuvieron en seis rebotes menos de media o cambiaban eso no iban a ganar parecía claro ahora contaremos el impacto descomunal de Moses que es que acaban primeros en rebote ofensivo en porcentaje de rebote ofensivo y decimos defensivo o sea esto es un jugador que es una superestrella ¿no? José Manuel es decir llegar a un equipo que es flojo en algo y hacerlo superelte sí además era para que se viera eso que eran números que además valían ¿no? eso es que eran rebotes que aportaban además como veremos en cuanto a victorias así que qué decir de estos Sixers antes de empezar la temporada 82-83 pues que parecía que solo valía ganar este año eso era también de lo que se dejaba entrever en las declaraciones del propietario del equipo y de la prensa de Phil Heath tras el fichaje de Moses este equipo ya había sido decían demasiadas veces finalista era el momento de lograr el anillo sí o sí ya claro te habían puesto esta pieza pues lo que tú has dicho también mucha presión desde luego porque oye es que ya qué más quieres ¿no? tienes al Doctor J a Moses Malone a Maurice Chicks a Andrew Tony a Bobby Jones la experiencia de todos estos años gana ya o gana claro claro es que ahora lo vemos en perspectiva y dice joder en seis años tres finales también pero claro la presión al final es año a año y este era un mercado bueno Philadelphia siempre ha sido un mercado importante hombre ya me contaras tú a mí si no era el máximo favorito con lo que hemos dicho yo creo que hay veces que las medias tintas no valen y en este caso era oye o ganas o es un fracaso salvo lesiones evidentemente pero bueno incluso ahí pues había que si había que jugar cojo había que se jugado claro es que los Sixers se iban a tener con la parejita Julius Servimos Moses Malone pues a los dos últimos MWPs de la NBA no lo olvidemos el del 81 que fue el doctor y el del 82 que había sido Moses y bueno la sensación general era que el traer a Malone a este equipo que a ver ya había sido finalista el año anterior y dos años antes en 1980 los convertía de golpe sin duda en el mejor equipo del este ya sin discusión los Celtics no estaban a este nivel al menos sobre el papel y máximos favoritos para este año sí o sí ese anillo que tanto se les resistía se hacían preguntas sobre cómo iban a complementarse estos dos jugadores y bueno conociendo la personalidad del doctor J pues nadie dudaba de que aquello iba a funcionar Don Nelson por ejemplo había declarado que los Sixers iban a ser increíbles lo dijo en la pretemporada y que les veía ganando 70 partidos con aquellos dos monstruos jugando juntos pues por eso porque sabía que el doctor tampoco era un jugador vamos una persona que fuera a dar problemas y que parecía que los egos no iban a jugar aquí un papel que fuera en detrimento del rendimiento del equipo y que aquí tanto el doctor como Moses iban a sumar y esa suma es que Manuel era brutal en esos momentos hombre es que Malone y el doctor J eran dos de los cinco mejores jugadores de la liga sin ninguna discusión y quizá dos de los cuatro mejores ¿no? Moses, Larribert, Magic, el doctor J y luego Karim George Gerwin quizá eran el top seis ¿no? esos hombre en esos momentos de sus carreras la pareja Magic-Karim yo creo que no era mejor sobre todo porque Moses era imparable para Karim y bueno Bert y Paris tampoco eran mancos pero en playoffs yo creo que no habían llegado a ese nivel de excelencia que si dieran en temporada regular desde luego eran tres equipos que debían darnos unas series míticas en esta temporada no lo hicieron ya lo veremos en parte porque Boston no jugó con 76ers las finales fueron un poco extrañas contaremos claro es que Filadelfia fue un bólido lo dicho Boston estuvo fatal en playoffs y Lakers tuvieron lesiones y realmente no tenían armas que oponer a Moses que también a este Moses ya lo contamos de hecho bueno ningún equipo de la liga las tenía ¿no? quizá Boston era el equipo que esto lo contamos ¿no? en el programa anterior hablando de Boston que no debían estar muy asustados porque se supone que tenían mucha gente dentro para enfrentarse a este a este bicharraco pero bueno sí quizá el mayor problema era que con la marcha de Dawkins y Cadwell Jones por mucho que hubiera llegado Moses el juego interior pues se quedaba algo cojo en cuanto a efectivos ¿no? sobre todo en el puesto de cuatro también estaba fuera Steve Mix y Mike Banton que al menos en temporada regular podían haber ayudado por dentro que a Banton no lo habíamos nombrado pero que el año anterior había hecho ahí su trabajito llegando a mitad de temporada ya hemos comentado que Mark Giavarone el rookie de 26 años pues se perfilaba como titular y esto se fue confirmando a medida que iba avanzando la pretemporada ahora estaba claro que no estaba a la altura de los otros cuatro compañeros que iba a tener en el cinco inicial y suponía una bajada de nivel al menos en teoría ¿no? sobre las prestaciones que habían venido dando en los últimos años en ese puesto pues Cadwell Jones el Dr. J se había pronunciado sobre esto diciendo que cualquiera que estuviera en el equipo se suponía que podía jugar y que el año que había llegado a las finales de la ABA lo había hecho con dos rookies de titulares así que al Dr. no le preocupaba quién iba a ser el cuatro del equipo que lo importante era el conjunto que aportara en lo que se le pidiera que no se le iba a pedir algo que no fuera acorde a sus cualidades y que mientras la sumara él no quería poner excusas que tampoco había motivo con todo esto que hemos dicho para ponerlas pero que al menos el doctor lo dejó claro que vamos que podría haber estado yo de cuatro del equipo que hubiera seguido diciendo que tenían que ganar el anillo Correcto hombre yo me quedo con un equipo con Moses Maloney y Avaroni por encima de uno que tenga Dawkins, Cadwell, Mix y Banton como tú dices quizá tengan más fondo pero claro Moses es mucho Moses es cierto también que concentras más talento ¿no? que supone un riesgo mayor claro pero eso pasa en todos los equipos con las superestrellas ¿no? si se te lesiona a tu mejor jugador pues no puedes hacer nada hombre lo bueno de tener a Moses además de de que los demás saben lo que tienen que hacer es que no hay dudas en la jerarquía ¿no? aquí no es que si uno se queja es el titular no sé qué oye Moses es nuestro titular nuestro hombre franquicia por ahí dentro y el resto ayudar hombre no hay que despreciar esta labor de los secundarios ¿no? pero claro es más sencillo buscar secundarios que se adapten a Moses Malone que no buscar buenos jugadores ¿no? ahora veremos lo que hizo Filadelfia ¿no? para ir buscando esos secundarios y tener un equipo equilibrado que ahora parece que no lo tenían tanto ¿no? yo creo que no a priori eso al final una lesión en un mal momento si tienes una bajada de nivel tan alarmante ¿no? a partir del séptimo octavo jugador del equipo siempre puede ser un problema eso vamos siempre hablando de que haya lesiones luego si no lo que tú decías se suponía que iban a absorber muchos minutos estos jugadores principales y que tampoco iba a ser tan importante los ocho minutos que pudiera disputar el McNamara de turno se salía recordando que los Sixers habían llegado a la final de la NBA del 77 del 80 del 82 pero que habían perdido las tres veces en seis partidos y que parecía que siempre les había faltado algo ¿no? para poder optar realmente al anillo nunca habían partido yo creo como favoritos en esas finales el récord de los Sixers desde la temporada 77-78 era de 327 victorias y 136 derrotas en temporada regular que era casi un 71% de victorias de largo el mejor de toda la NBA en este periodo pero siempre pues les había achacado cierta falta de distinto asesino un poco de blanditos de no estar a la altura de un equipo realmente campeón ¿no? que fuera a vasallar a ver se suponía que con Moses pues eso se iba a acabar ¿no? tampoco es que este fuera un jugador bueno era agresivo con su juego ¿no? no con la actitud dentro del campo era parecía siempre que estaba calmado pero claro era un jugador que avasallaba solo con su presencia con los movimientos que tenía hombre me podían contar todo lo que quisieran pero vamos la realidad es que no nunca había jugado con un pivot bueno ¿no? porque Dawkins y Cadwell Jones estaban en la media de dos pivots que llegaban ¿no? quizá Dawkins con más potencial pero Cadwell más fiable yo insisto ¿no? quiero ver otro equipo largo de la historia que con una sola estrella como el Doctor J haya tenido tanto éxito en estas temporadas en ese sentido José Manuel tú y yo le hemos yo más yo creo ¿no? le he zurrado al Doctor J pero claro tú echas la vista atrás y dices que nivelón ¿no? del equipo y siendo él el mejor jugador con diferencia insisto tampoco teniendo a otro a otros superjugadores gustándonos mucho Bobby Jones incluso Antonio Chicks pues no no eran del nivel de un Robert Paris que pudiera tener Larry Bird ¿no? o un Karim y Magic y Worthy ¿no? que llegó luego claro yo lo que digo de lo que hablamos ¿no? del Doctor es la cantidad de años que estuvo con sus equipos en la élite ¿no? si somos ABA y NBA claro tiene un par de borrones pero el resto del tiempo está permanentemente siendo él el mejor jugador del equipo por lo menos hasta este año yo creo que sin duda tanto en los Nets no hablemos ya de la época de los Squires pero sí de con los Nets en la ABA y con los Sixers en la NBA claramente él primera espada del equipo pues es que está ahí siempre 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 arriba entonces eso también tiene que valorarse más allá de si has terminado haciendo 25.000 puntos y tropecientos mil rebotes y tapones ese tipo de cosas también hay que valorarlas a la hora de hacer el recuento de la carrera de un jugador y bueno decir también que muchos veían en este equipo que hemos leído en bastantes sitios pues en este verano del 82 hablaba de las semejanzas con otro equipo mítico de esta franquicia que eran los Sixers del año 67 a ver en aquel equipo estaba un Wilt que nunca había ganado el anillo y ahora estaba pues un Moses que tampoco lo había logrado hasta ese momento cada uno en su estilo pues los pivots dominadores de la liga en ese momento y bueno se puede discutir con el tema Russell pero que a nivel estadístico era el jugador que arrasaba ahora estaba ahí Moses y bueno ciertas semejanzas de aquella manera entre ambos equipos pero sí era lógico que se nombrara a esos Sixers míticos del 67 Bueno no estaba mal tirada ¿no? los dos jugadores más dominadores de la liga la diferencia es que Wilt dominaba por físico y calidad era un jugador más completo evidentemente se fue a casi en esa temporada casi ocho asistencias en temporada regular y nueve en playoffs lo hemos contado en un especial que lo pueden encontrar nuestros oyentes mientras que Moses pues dominaba más por intensidad por ser un martillo pilón sin capacidad de pase pero claro en rebotes no tenía nada que envidiar a nadie y también calidad que no nos engañe su manera de jugar pero claro es cierto que no era un virtuoso se dedicaba a ser efectivo yo creo que está bien tirada José Manuel Sí, sobre todo eso siendo la misma franquicia pues bueno y esperando también en esta temporada que el resultado final pues fuera el mismo en el plano extradeportivo comentar pues que hubo cierta tensión entre Irving y la gerencia de los Sixers cuando pues para hacer pensando ya en hacer sitio el enorme contrato que le iban a ofrecer a Moses Malone pues los Sixers se desprendieron pues eso de veteranos como Cadwell Jones que se tuvo que ir en el acuerdo con los Rockets Steve Mix antes ya habían se habían quitado de encima Daryl Dawkins Lionel Hollins Bantum y claro eso iba a hacer que se tuvieran que traer muchos rookies y esto parece pues que no sentó bien en principio al doctor que yo creo que bueno un poco no de manera muy acertada pues hubiera querido que el bloque que les había llevado al ser el mejor equipo de la liga como decimos en temporada regular los últimos años pues hubiera sido el que también se hubiera llevado el anillo con él al frente habían conseguido dos finales en tres años y bueno él creía que era perfectamente capaz de conseguir ese anillo para los Sixers con este bloque que estaban siempre ahí a un pasito porque no este año conseguirlo vamos de hecho es que los Sixers al inicio de la campaña 82-83 iban a ser el equipo de la liga con más rookies en plantilla con cuatro y con un banquillo pues yo creo que objetivamente Manuel fue el peor que el del año anterior la apuesta por Malone es que había sido un all-in digamos desde luego lo hemos traído hemos tenido que hacer lo que hemos tenido que hacer para traerlo y vamos a por todas este año pero el fondo de armario se había quedado escasito coincido contigo la realidad es que la directiva apostó por algo lo hizo a muerte yo también lo hubiera hecho yo también por traerme a Moses pues desmantelo parte del banquillo es lo que hemos dicho pues es ley de vida no se puede tener todo tuvieron su oportunidad la aprovecharon e insisto ahora veremos cómo fueron recomponiendo la plantilla para buscar ese equilibrio que tú dices que claro hay que tenerlo y pues con todo esto que decimos vamos el quinteto inicial previsto Maurice Chicks de base Andrew Toni de escolta Julius Ervin de alero Javaroni como hemos comentado pues iba a ser el cuatro titular y Moses en el puesto de cinco pues vamos incluso tío con Javaroni sería siendo un equipazo coincido ojo que Tonei ya no era ningún rookie ni era parecido que en las series contra Milwaukee Boston y los Lakers de la temporada anterior se había salido tenía ya que ser clave en el sistema en teoría cuando se monta un equipo así todos mejoran y hacen al equipo más potente con lo cual claro es que jugadores como Chicks Tonei tenían capacidad de mejora con lo cual pues eso un quinteto para ganar el anillo claro está este movimiento de tener a Javaroni en el puesto de cuatro titular yo creo que iba un poco aparte de porque Bobby Jones del que vamos a hablar ahora hablando del banquillo de Filadelfia era un jugador que yo creo que él rendía mejor saliendo de sexto hombre era un rol al que ya se había acostumbrado venía de ser titular en la 81-82 pero claro si le ponías de titular otra vez realmente es que te quedabas sin nadie de garantías en el banquillo que siempre viene bien tener un jugador en el que confiar que sea un poco el líder de esa segunda unidad bueno pues lo que decimos Bobby venía de ser titular el año anterior iba a volver a ese papel de revulsivo desde el banquillo aunque bueno estábamos yo creo que todo el mundo convencido de que no iba a disminuir ni en su número de minutos ni en la importancia en el juego de conjunto venía a tener un rendimiento peor de lo esperado en la final del 82 ante los Lakers pero no se dudaba de que iba a ser iba a seguir siendo el gran defensor y es el gran finalizador de contraataques de siempre sin ser un gran notador había mejorado su media de puntos cada una de las temporadas que ya va jugando en Filadelfia que esta iba a ser ya la quinta y bueno yo creo que un jugador que todos los equipos de la liga hubieran querido tener en su plantilla en esos momentos hombre yo creo que sobre eso no hay ninguna duda hombre en las finales defendió bien a Jamal Wilks y estuvo efectivo 56% en tiros de campo pero claro esos poco más de 6 rebotes debieron ser más yo también me lo guardaría como he dicho para la segunda unidad yo creo que eso es algo muy importante en los equipos que no se llega a valorar yo creo que tú no puedes meter toda la dinamita de inicio porque luego los partidos son muy largos y creo que tienes que crear dinámicas de este estilo independientemente de que al final del partido pueda seguro acabaría jugando Bobby Jones yo esto lo veo bien siempre pongo el mismo ejemplo el de Manu Ginobili con San Antonio Spurs tener a uno el estar desde el banquillo pues te permite muchas cosas a mí me gusta mucho esta filosofía insistimos uno de los jugadores más serios de la liga y hombre con él la posición de 3-4 estaba perfectamente cubierta sí daba esa sensación y otro jugador también con buen nivel sería un poco el séptimo hombre pues Clint Richardson escolta puntualmente también base que empezaba su cuarta temporada en la NBA todas con los Sixers y aunque había mostrado esto que podía formar parte de la rotación de Filadelfia quizá le venía un poco grande el ser el único bueno el único jugador de backcourt con cierta calidad en el banquillo porque Andrew Tony recordemos era un jugador propenso a las lesiones y si había algún tipo de problema durante el año pues si Clint Richardson tenía que salir a jugar de titular las prestaciones iban a bajar ya con él en el 5 sin tiro exterior pues su principal virtud era la defensa que iba muy bien al rebote para ser un jugador de backcourt de haber jugado toda su carrera universitaria como alero y hasta de la pivot a pesar de solo medir 1.91 y un jugador de estos que si podías tenerlo toda la temporada saliendo desde el banquillo jugador más más que fiable para Filadelfia hombre un todoterreno para jugar este Clint Richardson 15-20 minutos desde el banquillo era perfecto yo ya he dicho en temporadas anteriores que lo prefiero sobre Lionel Hollings ya que siendo peor jugador evidentemente medía más sus tiros o sea no se tiraba chuflas y no se volvía loco con la cantidad de tiros podía defender a cualquiera en las dos posiciones exteriores era buen reboteador incluso en ataque y bueno también estaba Franklin Edwards que debía ayudarles en la dirección de juego desde el banquillo bueno razonablemente bien cubiertas a la espera de como tú dices cuántos partidos se podían pedir Tony y Chicks porque eso sí podía minarles sí sí era un poquito caminar sobre el alambre en este aspecto aunque en el caso de Chicks no había tenido también sus problemillas pero no no era un jugador del que hubiera tantas dudas como con Tony y por dentro del banquillo pues los dos rookies ya mencionados McNamara y Sean que al final iban a tener que jugar sí o sí para dar el descanso aunque fuera mínimo a Moses Malone y con la duda de si Moses se lesionaba o tenía un partido con faltas pues del rendimiento que iban a dar de ellos iba a depender el ganarse el puesto y responder porque iban a tener ahí la oportunidad y la responsabilidad desde luego sí bueno también tenían a Ed Cureton que cuando salía cumplía pero era otro jugador limitado en altura y peso esta era la posición peor cubierta del equipo y bueno de cómo respondieran estos dos jugadores dependería que hicieran movimientos o no porque claro si veían que no estaban bien cubiertos los iban a hacer evidentemente y ya pues vamos a hablar de la temporada regular esta 82-83 en la que los Sixers pues desde el principio confirman su favoritismo termina con el mejor récord de la liga con un impresionante 65-17 primeros de la división atlántico como se preveía de la conferencia este pues desde el primer mes de la competición bueno muy buenos balances todos los meses a excepción de abril el último del curso donde solo consiguen un récord de 5 victorias 5 derrotas a inicios de marzo su balance era de 57 el mejor de la liga en toda la historia en ese momento tras 57 partidos disputados y se mantuvo ahí hasta que lo superaron los Bulls en el 96 era el mejor récord que el de los Lakers del 72 que habían hecho 49-8 que eran poseedores por aquel entonces que había sido el mejor balance en una temporada regular completa con el 69-13 que hicieron y de hecho se hubieran seguido con ese porcentaje de victorias que tenían los Sixers hasta ese momento en esos 57 partidos con 87,5% pues su proyección final era la de 72-10 ese récord que terminaron consiguiendo los Bulls del 96 bueno hasta marzo fueron un equipo que una auténtica apisonadora aunque lo que hemos dicho tuvieron que hacer cambios durante la temporada regular los Sixers necesitaban más ayuda por dentro así que pues compran directamente a Reggie Johnson a los Kansas City Kings que recalaban el que era su cuarto equipo en tres años a pesar de tener unos números bastante aceptables para un jugador joven de banquillo de posiciones interiores pero ya había pasado por San Antonio Cleveland y por estos Kings ahora llegaba Philadelphia un jugador que bueno que le conocemos aquí de su paso por el Juventud de Badalona buena mano de los 4-5 metros un buen instinto reboteador había ido de más a menos en la liga pero que parecía un buen fichaje para repartirse con Jabaroni los minutos de 4 y que vino a reforzar pues eso unas posiciones que se veían que estaban un poquito cojas a medida que se iban acercando los playoffs en estos Sixers sí era un 4 que podía jugar de 3 por esa buena mano que dices nunca de 5 se quedaba pequeño tanto en fortaleza como en altura y bueno un peón más para la plantilla y también los Sixers pues traspasaron a los Pacers a Ruchoen ese rookie de segunda ronda que se vio superado por la responsabilidad de tener que jugar 15 minutos por partido en un equipo de tantas exigencias como este y aparte pues dieron rondas del draft a los Pacers a cambio de Clemon Johnson 4-5 de 27 años 2-0-8 con fama de gran reboteador sobre todo ofensivo y de buen taponador que parecía una versión bueno algo inferior de Caldwell Jones pero cortado un poquito por el mismo patrón que también parecía un jugador muy aprovechable para Filadelfia y eso pues otro ladrillito más que poner ahí en la rotación interior para tratar de apuntalar el equipo de cara a los playoffs sí hombre este un gran fichaje yo creo porque hablamos de él cuando analizamos a Indiana Pacers este sí podía jugar de 5 y bueno lo hizo bien yo creo que vieron que necesitaban ahí dinamita y se movieron porque Russon pues era quizá estaba demasiado solapado tanto con Javarone como con Bobby Jones y este Clemon Johnson pues eso le podía dar minutos de 5 cuando no estuviera Moses con lo cual parecía más más jugador o que se podía adaptar mejor de esto que tú has dicho del inicio del equipo hombre llegó Moses y cambió la actitud de todos cuando un gran equipo entra en dinámica y tiene una super estrella para sacarle las castañas del fuego pues todo es más sencillo derrota en Boston ojo el 10 de diciembre perdieron de 26 123 97 pero claro se pusieron las pilas y ganaron 17 de los siguientes 18 encuentros con Moses promediando casi 26 puntos 50% de un tiros de campo y casi 16 rebotes en esos partidos siendo nombrados jugadores del mes de diciembre hombre acabaron 16 10 los últimos dos meses claramente pues no quisieron forzar tampoco era necesario de hecho tanto Sanz Phoenix Sanz como San Antonio Spurs tuvieron mejores récords que ellos tras el All Star ellos 23 7 y 21 8 esos dos equipos y ellos 22 10 bueno su trabajo lo habían hecho a inicio de temporada en diciembre enero y febrero tuvieron el mejor balance de la liga en todos y cada uno de esos meses con lo cual eso es alucinante y otro dato que para ver la fortaleza es que estuvieron en partidos decididos por 10 o más puntos un récord 39 6 ningún equipo ni ganó más ni perdió menos con lo cual José Manuel es que solo claro es una temporada bueno lo esperado ¿no? un poco sí al final estos Sixers pues solo tienen balance negativo curiosamente frente a los Blazers un equipo no top top de la conferencia oeste consiguen empatarles la serie solamente de temporada regular Boston New Jersey y los San Antonio Spurs bueno el dato que podemos decir es que solo pierden tres partidos de 24 contra el oeste esos dos curiosos contra los Blazers y uno contra los Spurs todo lo demás victorias un 87 y medio por ciento de porcentaje de victorias ante equipos del oeste en temporada regular acaban como el quinto mejor equipo tanto en rating ofensivo como defensivo los mejores en net rating tienen un más 7,4 o sea quiere decir eso la diferencia ponderada por 100 posesiones esto es muy muy buena muy alta ganan 56 de los 58 partidos a los que llegan con ventaja tras tres cuartos lo que habla eso de que sabían cómo cerrar los asuntos y bueno muy buena labor de Cunningham al que se alabó pues como hizo jugar a los Sixers pues como un verdadero equipo de la manera que los clásicos decían que hay que jugar el baloncesto con un dentro fuera balanceado sin malos tiros sin forzar nada sin egoísmo con entrega defensiva de todos pues bueno parece que todo fluyó incluso diríamos que mejor de lo esperado en estos Sixers exacto tú fíjate lo que has indicado camino de las 72 victorias a final de febrero que es una estadística bárbara contra equipos de playoff 29-13 que está muy bien pero es que contra equipos que no se metieron en playoff 36-4 o sea no perdonaba son el mejor equipo en casa 35-6 el mejor equipo fuera 30 victorias son rotas también el balance contra equipos de las divisiones excepto de la central donde Lakers tienen un 12-0 pues ellos son los mejores los equipos de cada una de las divisiones la potencia de la Atlantic Division se comprueban en que el mejor balance de los 76ers fue el de 76ers solo 15-9 y es que en esos 24 partidos perdieron más que en los otros 58 que hicieron 58 ya hemos dicho que en esa división estaban los Celtics estaban los Sixers Nets Knicks y Bullets que no se meten en playoffs de milagro o sea que casi hacen el pleno todos los equipos mucha potencia 17-3 tras descansar dos o más días o sea que cuando podían preparar el partido olvídate y claro es que en las últimas cuatro temporadas se fueron a 59 62 58 y 65 victorias hombre lo dicho solo quedaba el anillo ojo que la rodilla izquierda de Moses Malone le había alejado de las canchas los cuatro últimos partidos de temporada regular debido a una tendinitis tres derrotas entre Hawks Bullets y Celtics y victoria entre Nets el equipo médico de los Sixers confirmó que parece parece que había una buena evolución y que iba a jugar pero habría que ver cómo estaba para inicio del playoff supongo que las alarmas estarían sonando como locas sí vamos a hablar un poco de lo que fue la temporada ya en cuanto a jugadores vamos a empezar esto con cómo fue este primer año de Moses que en fin trajo a los Sixers lo que necesitaban pues un 5 a la altura de un equipo aspirante al anillo aunque es verdad que jugó a veces también de 4 sobre todo cuando empezaron a llegar estos refuerzos de mitad de temporada una temporada regular inmensa la de Moses lidera a los Sixers en puntos rebotes minutos tiros intentados tapones y bueno el apartado negativo también los lidera en pérdidas logra su tercer y que sería el último MVP de su carrera por supuesto Solestar respondió además a esos requerimientos que hemos dicho de Cunningham a la hora de emplearse más en defensa fue miembro del mejor quinteto defensivo del año decimos mejor taponador tercer mejor rating defensivo de la liga que se ve que puso interés además su intensidad en ataque sigue siendo también máxima eso sí que no hubo cambios ya que fue el jugador que más tiros libres lanzó y anotó de la liga hizo anotó 600 de 788 intentados fue la bestia habitual bajo los aros líder en rebotes totales defensivos y ofensivos que era la segunda vez que conseguía este triplete en su carrera y la cuarta vez en 5 años que acababa como máximo reboteador de la liga lo que le confirmaba pues eso el mejor en este apartado de la NBA sin discusión y bueno aún teniendo que compartir más el pastel de los tiros finaliza la temporada regular con el mejor pair de la liga 25,1 quinto máximo anotador con 24 puntos y medio por noche una vez jugador de la semana dos veces del mes y por supuesto pues miembro del mejor equipo de la temporada es del NBA como el pivot mejor pivot del año los números bajan respecto a la campaña anterior pero claro el acompañamiento es completamente diferente del que tenía en Houston pero la sensación fue la de que dominó como nunca lo había hecho la liga en esta campaña 82-83 Manuel correcto desde que se entregó el MVP por primera vez en el 56 Petit solamente Bill Russell cinco veces Will Chamberlain cuatro y Karim Sey habían conseguido tres o más galardones hombre posiblemente George Mican lo hubiera logrado si en su época hubiera existido pero vamos es decir Moses entraba en lo mejor de lo mejor es alucinante hombre un jugador que hace lo que tú has dicho casi 25 puntos 50% en tiros de campo 76 en libres tirando más de 10 por partido más de 15 rebotes casi 6 ofensivos dos tapones más de 3 pérdidas en 38 minutos en el mejor equipo de la liga pues demuestra que es lo mejor de lo mejor además disputó 78 partidos todos como titular hasta que en esos cuatro últimos pues estuvo lesionado y bueno es que hay un partido en el enfrentamiento contra Lakers el 5 de diciembre en Los Ángeles que gana Filadelfia 110-104 que Moses se va a 29 puntos 12 de 22 en tiros de campo 14 rebotes 7 ofensivos y a Karim lo deja en 15 puntos 7 de 11 2 rebotes José Manuel yo supongo que estarían temblando los Lakers claro ya habían visto lo que había pasado en los enfrentamientos que habían tenido con Malone en play-offs hasta ese momento y viendo que iban a tener que emplear otra táctica si querían ganar a los sexos en caso de enfrentarse en la final exactamente era top 3 de la liga en casi todas las estadísticas avanzadas jugador del mes de diciembre junto a un sorprendente Larry Drew y también en febrero ya individual un par de anécdotas José Manuel que cuentan que este Moses bueno aparte que era un tío listo era un cacho llamaba Jack a Jake O'Donnell y Jake a Jack Madden y este último lo llamaba el Wilt y Moses nunca le preguntó el por qué un cachondo ¿no? este Moses Malone con los ya le conocían todos y bueno Joey Crawford otro mítico árbitro que ha pitado hasta hace poco no sé si sigue creo que ya no ¿no? José Manuel no yo creo que ya no pero hasta hace poquito bueno le señaló pasos mientras Moses hacía un movimiento por línea de fondo en un partido contra los Mavericks y este se fue blasfemando pero claro el árbitro no le pudo sancionar porque no entendía una palabra ¿no? de hecho yo creo que Moses usaba mucho esa táctica de la cancha creo que lo hemos comentado José Manuel como para decir oye hago como que no pronuncio bien para que me dejéis tranquilo sí claro eso también eso está bien como lo de los jugadores extranjeros cuando se ponen a hacer de todo y tampoco ves la cara y los gestos pero no entienden nada de lo que les está diciendo así que nada bueno un personaje Moses sí hombre este ya lo ya lo hemos dicho bueno la temporada aparte de la temporada descomunal es que Moses era un trabajador ¿no? un currante que diríamos ahora ¿no? de esos que no se saltaba un entrenamiento aunque los veteranos tuvieran permiso para hacerlo jugaba a tope sin miramientos trust talking con todos con los rookies pues claro un ejemplo la verdad de jugador luego este la temporada lo dicho no se limitó a producir números sino que hizo de un equipo excelente pues el mejor de la liga con diferencia al menos en la temporada regular viendo que los Rockets se convirtieron viendo en lo que los Rockets se convirtieron no sin él el mejor el peor equipo de la liga 14-68 también con diferencia pues yo creo que desde el 79 hasta ahora José Manuel es que el impacto de este hombre era brutal hemos analizado toda la década de los 70 las temporadas de los 80 hasta esta y yo creo que el único jugador equiparable es Karim este segundo evidentemente haciéndolo por más tiempo con mejores números sobre todo de acierto de cara laro en los rebotes eran más caros en la época de Moses y era un mejor reboteador pero claro es que nadie podía poner esos equipos mediocres tan arriba como lo habían hecho ellos dos quizá la River lo que tú dices se acercaba pero yo creo que va por demostrar pues eso en playoffs dar ese salto pero claro es que hasta Verde lo hizo en el 87 cuando un equipo plagado de lesiones lo llevó a las finales igual que haría Magic en sus últimas temporadas hombre Wilde fue otro que lo hizo a nivel pero claro es que le estamos comparando con José Manuel ya pues claro con lo mejor de lo mejor no de la actual NBA sino de la historia de la liga si hombre si Moses hubiera tenido la mecha más larga de la que lo tuvo que hablaremos en su momento como a partir de este año empieza una bajada poco a poco de prestaciones siendo todavía muy joven pues hombre estaríamos hablando si ya es porque está muy alto en los cuando se hacen listas de los mejores de la historia pues estaría mucho más arriba porque este periodo de 5 años yo sigo pensando que podía haber hecho más en playoffs el 81 llevar a ese equipo a la final unos playoffs muy raros esos del 81 pero lo consiguió el resto del tiempo yo creo que vamos que podía haber conseguido hacer que sus equipos ganaran más partidos en temporada regular pero bueno hay que reconocer que no tenía los mejores compañeros de la liga desde luego en cuanto a calidad y eso pero que al final este periodo de tiempo es el que le hace entrar en Olimpo de la NBA en el histórico desde luego es que es lo que te digo ya poneremos a Houston es que eran muy malos que era muy difícil jugar ahí es lo que hablamos siempre cuando tú estás rodeado pero bueno la realidad es que llegó a este equipo y aparte lo que más me gusta también es lo que hemos hablado del carácter de decir oye yo vengo aquí a ayudar y me pongo no crear problemas de egos sí no tuvo problemas de egos porque también el Dr. J pues terminó aceptando también la realidad que podía decirmos que era su equipo pero es cierto que el que terminó siendo el primer espada de estos Sixers fue Malone y el Dr. J pues un papel un poco más secundario de hecho solo lidera el equipo en tiros de campo convertidos y por primera desde que jugaba en Filadelfia pues no acababa una temporada como máximo anotador de este equipo y bueno claro se vio que había un Moses espectacular el Dr. tampoco era tonto si estamos viendo que ganamos y yo tampoco es que esté jugando mal simplemente que Moses en ese momento de su carrera pues el Dr. iba para los 33 años también pues es que no parece lo más inteligente sus medias descienden respecto al año anterior en casi todos los apartados lógico pero se comentó mucho por la labor de Erwin a la hora de adaptar su juego teniendo una referencia en la zona como era Moses que era casi la primera vez en su carrera que contaba de manera consistente con alguien así como compañero con un 5 de garantías absolutas y gracias al éxito colectivo principalmente pues vuelve a estar incluido en el mejor quinteto del año por quinta vez en las últimas 6 temporadas nada menos lo que habla pues eso de que era el mejor alero de la NBA en este periodo sin duda jugar al Star Game por supuesto y acaba quinto en la votación para el MVP así que también pues temporadón del doctor cuarta temporada consecutiva con Larry Bird y el doctor J como mejores aderos de la competición y hombre lo mejor de Julius lo dicho también como se había adaptado a la llegada de Moses como había contribuido a que esa 26 fueran un equipo al estilo lo hemos dicho de David Robinson cuando llegó Duncan o Stephen Curry cuando llegó este Durant pues no ponerse nervioso y decir oye vamos a sumar entre todos a mí eso me parece como tú dices una actitud inteligente y que demuestra pues eso lo buen jugador que era aparte de una persona pues eso que le importaba lo más importante que es ganar no ponerte quien mete más puntos o quien tira si uno tira un tiro más que el otro hombre algo más de 16 tiros intentados era una marca baja de hecho la más baja como profesional pero claro un 52% de acierto seguía siendo notable solamente jugó menos minutos en la 77 de 78 que me parece inteligente yo insisto que es que para qué vas a desgastar ahora en temporada regular ya no estaba a nivel MVP evidentemente pero claro un jugador que te hace más de 21 puntos 52% en tiros de campo casi 7 rebotes casi 4 asistencias llegando casi a 2 robos casi 2 tapones menos de 3 pérdidas en 34 minutos y en 72 partidos como titular pues claro dame un segundo espada de este nivel José Manuel en la liga realmente pues no lo había será el tema de traerte a Moses será que que vas a tener quizá al mejor primera espada y al mejor segundo entonces claro de ahí el resultado de Filadelfia y el tercero la tercera pata del banco por lo menos ofensivamente pues Andrew Tony que ya definitivamente se establece como una estrella de la liga jugador completo ya se le ve que es capaz de hacer más cosas que anotar y aparte eso pues hacerlo de manera consistente que hasta ahora pues había sido un poco irregular con unos picos increíbles pero que todavía también con algún valle ya como titular consolidado tras esos espectaculares players del 82 de los que hemos hablado antes pues Tony acaba esta campaña 82-83 pues que también a lo mejor podemos decir que era el tercer mejor espada de la liga quizá aquí había un poco más de competencia pero por ahí andaría fue jugador con más uso del equipo se fue a más del 27% octavo de la NBA lo que dedica su importancia en los esquemas de Cunningham y también pues que era un finalizador y aunque fue tercero en media de tiros de campo lanzados y convertidos pues fue el primero del equipo por 100 posesiones cuando él estaba en el campo pues la verdad es que había muchos sistemas centrados en él él acaparaba el balón y lo que decimos él finalizaba tercer máximo anotador del equipo con casi 20 puntos por partido que eran más de 3 respecto de mejora respecto a su media del año anterior y además pues también se le alaba que cada vez tenía mejor visión de juego que ya cada vez era menos un ejecutor puro con un poco visión de túnel yo recibo si no puedo tirar me voy para adentro y trato de acabar yo siempre y que era capaz pues de lanzar vamos de dejar de lanzar un tiro que otros años pues se lo habría tirado sí o sí y ahora pues dentro de la dinámica del equipo del pase extra pues él también entró y acababa con cuatro asistencias y media por partido el segundo mejor de estos six es tras el base tras Maurice Chicks también se destacó su mejor en el apartado defensivo aunque es verdad que tuvo el peor rating en este apartado de Filadelfia 104 puntos por 100 posesiones cuando él estaba en cancha su talón de Aquiles seguían siendo las pérdidas con más de 3 por partido quedó décimo de la NBA pero bueno también fue incluido en el All-Star un poco premiando también la temporada y su mejoría y eso llamando a las puertas de la élite de los escoltas de la NBA a Tony en esta 82-83 Sí, bueno decir que Tony y Chicks congeniaban muy bien siendo muy diferentes el primero un rebelde y el segundo un cumplidor coincidían dicen que eran agarrados José Manuel la leyenda decía que conservaban aún el dinero que le regalaron en su primera comunión ¿qué te parece? Bueno, hay que ser ahorrador en esta vida Hombre, Tony no era obediente ya lo vemos en su estado y Cunningham pues se las tenía que tragar ¿no? porque bueno era tan bueno yo creo que Tony ya tenía que haber pasado a ser la segunda opción ofensiva por encima del Doctor claro, quizá esto sí le hubiera sacado de sus casillas ¿no? al Doctor pero es que era un arma letal anotaba con solvencia 50% en tiros de campo 79 libres en pérdidas era de lo peor de la liga no únicamente en media sino por minuto y por posesión en avanzadas no era ninguna maravilla pero claro como has indicado un tercer espada encima Tony era de esos que te metía a tiros con uno para uno de 5 o 6 metros y era imparable 81 partidos todos como titular hombre, buenas noticias porque tú ya dijiste ¿no? que este era propenso a veces ¿no? a estar tocado entonces bueno tenía 25 años el futuro el futuro era esplendoroso ¿no? para él con lo cual Filadelfia pues fíjate que 3 jugadores sumaba ¿verdad? claro y luego además pues seguimos con la lista Bobby Jones ya hemos dicho que volvía este año a salir desde el banquillo y se lleva el premio al mejor sexto hombre de la liga que se concedía como dijimos esta temporada por primera vez y bueno pues se lo dan a uno de los mejores de la historia Bobby Jones consigue entrar en el mejor quinteto defensivo del año por séptima temporada consecutiva tiene la peor marca anotadora de su carrera se quedan 9 puntos por partido pero en cualquier caso fundamental para el éxito de este equipo y en el complemento perfecto que todo el mundo querría pues que también lo tenían estos sixes sí la verdad que hombre un tío que se va un jugador 54% en tiros de campo y más 18 en la diferencia de ratings entre ofensivo y defensivo solo por detrás de Moses pues parece que está rindiendo bien 24 minutos de media me parece muy bien no desgastarle el ganador de mejor sexto hombre vino evidentemente también por el temporadón del equipo en tapones y asistencias era de los mejores a la pivote de la liga no así en rebotes y ya hemos dicho que este jugador pues eso se alejaba muchas veces del agro para defender a los mejores a los rivales con lo cual eso le penalizaban eso de los rebotes si desde el banquillo metes a un jugador tan solvente como Bobby pues claro otra razón más por las que ha ganado 65 partidos un lujo saliendo desde el banquillo y otro que se consolida en la élite de su posición en la liga pues es Moritz Chicks que quizá ya era el segundo mejor base tras Magic al menos si hablamos de juego a campo abierto donde era un absoluto maestro juega su primero el Star Game tiene la mejor marca de su carrera hasta entonces en puntos por partido con 12 y medio un seguro también lo sabemos desde la media distancia si estaba liberado de hecho lidera a estos Sixers siendo base y lanzando bastante desde el exterior en porcentaje de tiro también en asistencias y robos seleccionado como Bobby Jones para el mejor quinto defensivo de la temporada pues eso estamos hablando del cuarto o quinto mejor jugador del equipo que había conseguido esto pues da una idea de si ya no estaba claro con todo esto como os he hablado del nivelón que tenía este equipo de Philadelphia en la 82-83 claro yo otra debilidad yo quitando a Magic y quizás y a Zomas para mí es el mejor base de la liga yo es el que escogería y ahí sí todavía estaba camino pues de ser lo que fue pero vamos jugadorazo 54% en tiros de campo para un base chiquitín y 2 con 3 pérdidas en 31 minutos claro muy pocos errores en asistencias y robos era súper élite de la liga y en tapones de los mejores bases un uso muy muy bajo 17% no era ni top 200 de la liga el uso ya decimos es el porcentaje de jugadas que acaban en el jugador cuando está en el campo que pueden ser tiros de campo tiros libres o pérdidas de balón tiraba poco menos de 10 tiros intentados de campo por partido más 16 la diferencia de ratings o sea que ya vemos que claro es que sumaba mucho esto un jugador generoso perfecto en este equipo con Tony y el Doctor y Moses Nixon estuvo mejor que él en las finales de la temporada anterior en el 82 y eso tenía que cambiar en unas hipotéticas finales contra Lakers para que 76ers ganara y bueno 79 partidos todos como titular como tú dices claro otro puntal más de este equipo y por último sorpresa positiva Giavarone este jugador que entraba ahí un poco de tapadillo en el puesto de titular haciéndose desde el principio ganándose la confianza de Cunningham para ser el 4 del equipo acaba con un poco más de 5 puntos y un poco más de 4 rebotes en 20 minutos pero trabajando mucho a la hora de proteger el rebote para que Malone pudiera capturarlo más fácilmente haciendo ahí el box out este que se dice y cumple que al menos era lo que lo que se le pedía y la verdad es que hace lo que se le pide en minutos limitados y una sorpresa también muy positiva Giavarone que dentro de la dinámica tan buena que tuvo Filadelfia este año pues se integró fácil y bueno sobre todo eso no desentonar sí hombre como tú dices cerrando el rebote típico jugador que encaja la última pieza del rompecabezas 77 partidos como titular de los 80 que disputó hombre y que aguantaran el quinteto y jugar esos 20 minutos de media demuestra que cumplió con su cometido con lo cual oye pues lo dicho otra pieza más fíjate cuatro jugadores de los 76ers en el All Star como hemos dicho Moses el Dr. Chicks y Tony y Cunningham como entrenador era la quinta vez en la historia que sucedía esto de cuatro jugadores del mismo equipo que iban al partido de las estrellas un jugador por encima de 2.500 minutos Moses que casi llegó a 3.000 otros tres por encima de 2.400 los mencionados Dr. J. Tony y Chicks esos cuatro por encima de 30 minutos de media nadie más superó los 24 ya hemos dicho José Manuel no que era un equipo muy polarizado o sea cuatro superestrellas y el resto currelas con Bobby Jones ahí en tierra de nadie ¿no? sí pero aún así lo que tú has comentado ganaron tantos partidos tan claramente que al final se les podía dar descanso a los jugadores y ya hemos visto que las medias de minutos están muy bien de poco más de 30 que no era lo habitual para jugadores en otros equipos entonces bueno pues se daba cancha también así a los suplentes y para que estuvieran más frescos de cara a los playos sí fíjate Chicks y Tony como en los puestos de bases y escoltas se vieron ayudados por Clint Richardson ya lo hemos nombrado en 77 partidos 23 minutos de media y por Franklin Edwards en 81 partidos que disputó lo hizo con una media de 16 minutos hombre bueno para ayudar lo que decimos todos suman ¿no? este ninguno superó el 47% en tiros de campo bueno cumplieron en aleros el doctor J tuvo a Jabaron y Bobby Jones como acompañantes ya lo hemos visto también Ray Johnson que en 29 partidos jugó 19 minutos de media y Russon pues mientras tuvo 46 partidos disputó 15 minutos de media y el pivot pues Moses recibió la ayuda ya hemos dicho de Clemon Johnson que jugó bastante 22 minutos de media en 32 partidos sumando casi 7 puntos 50% en tiros de campo y más de 6 rebotes José Manuel muy bien sí además lo que hemos comentado que permitió en varios momentos jugar con Moses de 4 y haciendo de Clemon Johnson más de 5 y pegándose él con el 5 de turno rival ni McNamara ni Cureton el Cureton ayudaron tanto no pasaron del 45% en tiros de campo ni de 14 minutos de media y hombre pues muy bien los 4 principales más Bobby Clemon Johnson Clint Richardson y bueno llevaron y tapando huecos la verdad que bueno consiguieron un buen equilibrio 7 jugadores continuaron de la temporada anterior y pasaron de jugar 59 minutos de cada 100 en la 81-82 a jugar 66 de cada 100 en esta con lo cual mantuvieron ese núcleo tuvieron 14 jugadores en la plantilla esta temporada 6 no pasaron de 1000 minutos y la temporada anterior habían tenido 13 jugadores con lo cual mantenían plantillas más o menos estables los minutos de menos que no disputaron Caldwell Jones Lionel Hollings Steve Mix Mike Banton y Darrell Dawkins fueron a Moses Malone y a Baroni Flanklin Edwards Clint Richardson Soen y Clemon Johnson hombre claramente el factor Moses desequilibró la balanza para que el equipo fuera mejor había desaparecido del equipo Hollings y Caldwell quienes habían superado los 2200 minutos y bueno no así Dawkins que recordemos estuvo lesionado de una pierna en cuanto a la anotación el equipo anotó casi dos mismos puntos una variación de un 1% los que anotó Moses pues fueron los que habían anotado Hollings Cadwell y Mix la temporada anterior Tony subió y bajaron el Dr. Jota y Bobby Jones de los 7 que repetían pues mantuvieron jugadores de una temporada mantuvieron 67 puntos de cada 100 de hecho solamente Moses Tony y el Dr. superaron los 1500 minutos los 1500 puntos perdón ninguno los 2000 y nadie más pasó de 1000 claro ellos 3 anotaban el 55% de los puntos del equipo José Manuel se ve que el equipo jugaba a lo que jugaba y que concentraba talento en quien tenía que concentrarlo o sea lo tenían clarísimo si además lo que dijimos no tuvieron problemas de lesiones salvo esos últimos cuatro partidos de Moses con lo cual pues pudieron tirar de ellos y dejar eso que los secundarios tuvieran pues una labor secundaria acorde a su rol en el equipo y les funcionó perfectamente un equipo que vamos a hablar un poco de las estadísticas ofensivas a nivel global de estos Sixers pues gran acierto en el tiro acaban terceros de la liga en porcentaje de lanzamientos de campo es decir que los cinco principales jugadores del equipo Cheeks, Tony, Bobby Jones el Dr. y Moses acaban por encima del 50% en tiros de campo que estaban muy muy bien y claro si fallaban pues ahí estaba Moses para rebañar los rebotes en ataque los Sixers acaban como el mejor equipo en porcentaje de rebote ofensivo tú has dicho del impacto malón había sido vigésimos el año anterior pues pasan a ser los mejores por 100 posesiones terminan como el mejor equipo en rebotes totales también en rebotes defensivos segundos en ofensivos por lo dicho el efecto Moses brutal y equipo muy directo acaban como primeros en tiros libres intentados por 100 posesiones se iban para adentro mucho malón también la cantidad de tiros libres que lanzó pues es otro factor más a favor de este equipo que desde luego no tuvo problemas en ataque no no ni en ataque ni en ningún lado hombre da gusto ver como Moses impactó en ese rebote ofensivo que hemos comentado hombre no fueron aún mejores porque es que eran decimoséptimos en porcentaje de pérdidas de balón si no se hubieran conseguido esas 70 victorias es decir que era un equipo que el tiro de 3 no es que lo utilizaran mucho porque acaban penúltimos en triples intentados y vigésimos en triples convertidos también hablando por 100 posesiones un equipo que trató de contraatacar y a pesar de tantas transiciones y de contar con muy buenos pasadores y de hecho de tener a uno de los mejores de la liga de recibir y tirar como era Andrew Tony los Sixers acaban en el puesto décimo noveno en asistencias tanto en media por partido como por 100 posesiones y eso que habían sido top 3 en ambas categorías el año anterior pues bueno un cambio ahí que se ve a la hora de jugar este equipo a nivel ofensivo Sí, bueno curioso quizá el tener a Tony como referencia importante y también o sea a Moses o sea el tener a esos dos jugadores perdón hacía que el juego quizá no fuera tan fluido porque ellos quizá eran yo no sé si llamar los ball stoppers ¿no? ¿tú qué opinas José Manuel? quizá a Tony lo soltaba más cuando se veía ahogado ¿no? y no era mal pasador daba asistencia pero Moses sí era mal pasador entonces quizá ¿no? eso hombre viene un jugador que es un agujero negro claro en ese sentido pero vamos efectivo porque si fallaba cogía su rebote no es que tuviera unos porcentajes impresionantes estaba bien para ser un pivot pero es verdad que era un jugador que si recibía lo normal era que el 90 y muchos porcientos las veces se la jugara a él y Tony pues igual estaba acostumbrado a salir de bloqueo recibir intentar tirar y si no amagar para irse para adentro y finalizar él aunque acabara como el segundo mejor pasador del equipo y bueno los dos malón porque era nuevo y Tony porque subía en importancia respecto al año anterior pues eso hacía una variación ahí respecto al ataque centrado en el doctor que había sido hasta hace dos temporadas un poco el eje sobre el que se había basado todo el juego de Filadelfia sí bueno lo dicho jugaba en un ritmo pausado 103 posesiones algo menos de 103 posesiones por 48 minutos decimo quintos de la liga y bueno nadie intentaba más tiros libres por 100 posesiones más de 31 en los totales eran también los mejores y también en media y por 100 posesiones con lo cual un temporador como la copa de un pino en ataque defensa pues acaban quintos en el rating defensivo así que también destacaban atrás tanto Chicks como Billones como hemos dicho acabaron en el mejor quinteto defensivo del año pues por algo conseguirse en cuartos en porcentaje de tiro de campo permitido al rival y a pesar de ese dominio del rebote que hemos comentado antes eran uno de los equipos a los que más rebotes ofensivos les cogían por 100 posesiones acaban vigésimos ahí pero vamos a ver también ningún pero que poner a este equipo en el apartado defensivo sí bueno también Moses Marón entró en el mejor quinteto como ya dijimos hombre es sospechoso que los Nets que fueron la mejor defensa de la liga no colaran ningún jugador en los dos quintetos pero bueno que metan a este pues no deja de ser un reconocimiento en porcentaje de rebote defensivo eran décimos ya hemos dicho les cogían muchos ofensivos porque bajaban los porcentajes del rival al 47% cuartos de la liga y no eran tan excelsos como en el ofensivo y con Malone como ancla ahí en el centro de la zona pues tanto Tony como Chicks se dedicaban a presionar pues casi desde media cancha buscando el robo haciendo los traps sabiendo eso que tenían ahí de protector a Moses además estos jugadores eran muy buenos ahí metiendo la mano de carteristas conseguían muchas veces también haciendo perder el balón al rival y consiguiendo a partir de ahí muchas canastras fáciles al contraataque cuando Bobby Jones estaba en cancha pues todavía más traps dos contra uno continuos gracias a la versatilidad de Jones que funcionaba en cualquier lado de la pista también con el Héctor J y atento desde el lado débil para evitar que hubiera hombres libres y para ir a intentar taponar si pasaban esa primera línea de defensa además eran probablemente también el mejor de la liga el mejor equipo de la liga a la hora de defender las transiciones de los contrarios gracias a que tenían jugadores muy rápidos estaban bien organizados el trabajo de Cunningham en este aspecto teniendo siempre en mente como los Lakers les habían matado a base de contraataques en la final del 82 está claro que tenían que preparar el equipo para enfrentarse a ese tipo de retos estaba claro que con Malone habían mejorado a Tass eso no se lo esperaba tanta gente como has comentado tú antes yo insisto un jugador infravalorado ahí y bueno hasta el momento José Manuel la apuesta la habían bordado habían apostado por Moses y habían conseguido lo que querían hombre el resumen es que es una temporada casi perfecta posiblemente con Malone sano los cuatro últimos partidos y con el objetivo de llegar a las 70 victorias en marzo pues lo hubieran conseguido pero no insistimos no era lo que buscaban lo mejor fue que encontraron la química perfecta desde inicio de temporada eso ya decimos que es fundamental lo peor pues bueno esa lesión de Malone que encendía todas las alarmas ya veremos lo que pasó en playoffs y ojo que quitando al Dr. J y Bobby Jones 33 y 32 años respectivamente el tercero más veterano de la liga de la plantilla perdón era Moses con 28 Tony y Chicks no pasaban de los 27 entonces parecía que a priori les quedaba esta temporada y otras más José Manuel ¿no? no había por qué pensar lo contrario no y además eso que viendo que algunos jugadores eran relativamente jóvenes se aseguraba cierta continuidad de los 33 años del doctor estaban trabajaditos también los de Bobby Jones que aunque no jugaba muchos minutos se dejaba la piel cada segundo que había ahí pero sí parecía que el esquema de plantilla estaba bastante bien montado y si alguno de los bueno ya varón y mejoraba y alguno más de estos secundarios que tampoco eran mayores parecía que sí que aunque el equipo se había puesto el objetivo de ganar sí o sí este año podía haber ahí un equipo potente para lo que restaba de década correcto y luego se libraban de la primera ronda y en semifinales jugarían contra el ganador de la serie Nets Knicks y probablemente ganaran a cualquiera de los 2-4-0-4-1 eran un equipo bastante mejor pero bueno hay que jugarlo para las finales del este pues les esperarían o bien Celtics con un juego interior potente para desgastar a Mous o Milwaukee Bucks con mucha gente dinámica como con Moncrief y Marquez Johnson y un veterano Lanier para dar guerra por dentro además de Alton Lister y Harvey Kachins bueno un camino complicadete ¿no José Manuel? no parecía que fuera ser un camino de rosas no pero vamos que en cualquier caso este año sí partían ellos como favoritos claros ante cualquier rival vamos del este y del oeste en las finales si no eran los Lakers sería por una sorpresa mayúscula aunque Spurs estaban muy bien reforzados ¿no? con Gilmour y quizá no sé qué opinas tú ¿no? este para estos Sixers puede ser que estos San Antonio Spurs fueran peor rival ¿no? por la presencia de Gilmour es que al final quizá para Moses sí pero en conjunto era un equipo bastante más débil que los Lakers y yo creo que ahí sí que no había que no había color aunque repito yo ya sabiendo lo que pasó esta temporada es que ves el rendimiento en temporada regular y yo creo que no salvo lesiones no había manera de encontrar un equipo que pudiera hacer frente al potencial que tenía Filadelfia correcto pero fíjate Moses se fue contra Gilmour en un partido Moses 27 puntos 11 de 24 en tiros de campo y 17 rebotes pero es que Gilmour se fue a 27 puntos 10 de 14 en tiros de campo 19 rebotes que ganaron los Sixers 124-122 este en el disputado en San Antonio y el disputado en Filadelfia ganado por San Antonio 112-119 Moses se fue a 23 puntos 10 de 20 y 16 rebotes y Gilmour 18 puntos 7 de 14 y 10 rebotes al menos le plantaba cara hombre no sé qué opinas tú ya nos quedan todos los equipos del oeste pero vamos con lo que hemos visto del este era máximo favorito para ganar el anillo sobre eso no había duda no había ninguna duda tenían al mejor jugador de la liga en su prime por así decirlo a uno de los mejores de la historia como el Dr. J con hambre de anillo parecía eso que todos había todos los astros se habían alineado para que este año Filadelfia tuviera por fin ese título que se les llevaba resistiendo desde el 67 y yo desde luego creo que todo el mundo estaba temblando de pensar lo que podían hacer estos Sixers en los playoffs que ya lo contaremos como terminaron haciendo una de las mejores campañas de la historia por repasada queda la temporada regular histórica esta de los Sixers que parecía claro el preludio de lo que iba a terminar siendo luego porque dominio abrumador de los Sixers este año si la verdad que bueno lo he esperado con Moses pero vamos lo refrendaron y con ese equipo en esta temporada no no hubo nada que hacer nadie pudo ya lo contaremos cuando hablemos en los playoffs de este equipo pero a partir del famoso foo 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 de Moses y que casi lo cumplieron pero vamos los los Sixers históricos y que esperemos eso pues haber puesto haber dejado claro como como se fue desarrollando esta temporada mágica de de Filadelfia y igual pues vamos a ver un poco tema de de redes sociales que hemos tenido algún comentario por ahí de de iVox de programas algunos en programas antiguos si de hecho en la en el análisis de la temporada regular que es el programa decimos sexto de la 8081 cachador deja dos mensajes el primero es aprovechando que en este episodio hacéis un resumen de la temporada regular que valos creéis que le dan los equipos a los títulos de división o conferencia en algunas imágenes se ve que en los pabellones aparte de las camisetas retiradas hay banderines con los títulos no solo del campeonato sino también de división o conferencia entiendo que algunos como Celtics o Lakers a eso no darán mucho valor pero creéis que equipos como Atlanta Utah Phoenix le dan valor a esos títulos de división es algo que se de lo que presuman en su palmarés o le da valor la afición gracias yo creo que no es en temporada regular José Manuel es si ganas la conferencia en playoffs para entrar a las finales el título de división sí el de conferencia es el de los playoffs sí por eso que yo bueno esto le da la importancia que cada franquicia le quiera dar yo creo que todo lo que gané en mi carrera exitosísima carrera como jugador de baloncesto fue una liga municipal pues claro le di mucho valor en su momento evidentemente para a lo mejor para otro pues no vale nada y aquí pues supongo que lo mismo para alguien de los Celtics un título de división en el año 74 pues le daba exactamente igual y a un equipo que lleve poco tiempo que no haya ganado nunca nada pues si se gana un título de división pues sí se celebrará pero a nivel de palmarés no es algo que se comente desde luego cuando se habla del palmarés de un equipo sí ahí el punto José Manuel es claro yo por ejemplo sí valoro mucho el llegar a finales de conferencia es decir oye pues lo que hemos hablado de los Milwaukee Bucks oye en 10 años cuántas finales de conferencia has jugado cuántas finales de NBA cuántas veces has estado arriba para mí esa es la clave de un buen equipo porque yo ahora te pregunto a ti aquí en plan atraco que me digas qué equipos hay en cada división actual de la NBA que por mucho que hablemos de baloncesto antiguo seguimos a diario la NBA actual tú y yo y fallamos la mitad la mitad y el 80% José Manuel pero no sabemos el nombre de las conferencias nuevas las que se salen de las cuatro toda la vida y menos los equipos sí sudeste creo que era southwest and northwest o algo así pero vamos que o north east me puedo equivocar no northwest creo que es pero vamos o sud west fíjate pues lo que tú dices ni me las sé yo me sé las de estas temporadas antiguas que había cuatro divisiones y más o menos pues estaban delimitadas ahora con eso pero bueno y otro comentario de cachado dice ¿sabéis si la NBA le entrega algún tipo de trofeo a los campeones de conferencia y o división para poder exponerlo en una sala de trofeos o algo así la afición no creo que lo celebre porque están los playoffs a las puertas que lo pueden cambiar todo lo digo porque a mí siempre me ha parecido excesivo jugar 82 partidos simplemente para dilucidar quien tiene ventaja de campo si realmente esos títulos tienen oficialidad e importancia la cosa cambia yo creo que no que tienen su banderín que se lo harán ellos solos ya hemos dicho el de división si es en temporada regular y el de conferencias en playoff y bueno es más una cuestión como dice él de quien quiera darle importancia y hombre lo de jugar 82 partidos y eso no olvidemos que yo creo José Manuel estás conmigo que la cultura americana el deporte aparte de ser competición ellos tienen más el sentido del espectáculo y del hacer pasta con eso claro sí se está hablando mucho ahora de esta temporada 2020-21 que ha sido de 72 partidos y eso es algo que se pudiera mantener para para el futuro pero bueno yo creo que ya está la liga también con el tema de las estadísticas pues ahora cambiar el número de partidos ya hace que jugando los mismos años pues al final una carrera de 15 años disputes 150 partidos menos que alguien que jugara 82 pero luego por otro lado está lo del load management que también hace que ya nadie juegue o casi nadie todos los partidos entonces pero allí lo que se le quiere sacar es también el tema del dinero aparte del espectáculo y si juegas 82 partidos pues te da más dinero que si juegas 72 o 62 fíjate José Manuel si es importante jugar 82 que estamos ahora en los playoffs de la temporada 2020-21 recordemos que la 2019-2020 fue la del la de la burbuja ¿no? por el coronavirus esa liga si no me equivoco se acabó en noviembre ¿no? más o menos un poco antes octubre-noviembre sí pero que Lakers y Miami Heat tuvieron un mes empezaron y era porque han querido disputar 70 partidos ¿no? en esta es decir han disputado 72 y era por eso importantes pues al final el único que lo ha jugado ha sido el MVP que ha sido Jokic claro claro pero por eso te digo que al final es decir oye realmente quiero jugar muchos partidos porque lo lógico hubiera sido oye vamos a descansar dos meses ¿no? hacemos una mini temporada de 50 partidos a tope y no han querido y yo creo que ahí está el tema ese ¿no? de decir oye que o sea yo necesito vender partidos porque esto bueno los que tenemos como se llama esto el League Pass y todo eso pues al final vamos viendo partidos entonces oye no hay que jugar 72 que es bárbaro y bueno así es cachador pues bueno juegan y esos títulos de división y conferencia pues bueno seguro que nuestro amigo Oscar Villares nos dice algo sobre esto y han podido responder alguna brutalidad y luego en el episodio de la semana pasada de la 82-83 el noveno Milwaukee Bucks pues un anónimo ha escrito dos veces lo mismo pero bueno dice hola les escribo desde Coronel Suárez Argentina qué bonito nombre dice los descubrí hace poco tiempo y los vengo escuchando semana tras semana sigo la NBA desde comienzos de los 90 los felicito por el podcast saludos Juan de Espósito perdón Juan un placer y la verdad que a mí me encanta José Manuel cuando hay gente ¿no? de otro país y de otro y bueno gente joven ¿no? porque si empezó en los 90 nosotros ya somos carrozas José Manuel si, si, si empezó en los 90 es escandalosamente joven exacto con lo cual muchas gracias y ojalá que te enganches que te gusten que escuches de aquí en adelante que escuches los antiguos nos critiques nos comentes nos digas cualquier cosa que nos nos encanta pues si, si, si como siempre decimos agradecemos todos los comentarios tanto en Evox como cualquier otra plataforma por correo electrógeno como dices tú por Twitter que somos muy coquetos José Manuel que somos muy coquetos y que a nosotros esto de la fama decimos que no así con la boca pequeña de no nosotros queremos seguir disfrutando tal pero nos encanta cuando nos escriben y nos nos adulan efectivamente eso es así y no podemos evitarlo ¿y en Twitter? vamos a ver pues en Twitter esta semana pusimos sobre todo dedicado a los bugs a los que habían protagonizado el último audio que habíamos publicado por aquí y hemos puesto pues bueno de Sidney Moncrief de de Marquez Johnson también pues recordando la conexión vamos la llegada de Cowens ahora a los bugs pues poniendo partidos de de la final del 74 que jugando en los Celtics pues había enfrentado a Milwaukee en el primer anillo de la década de los 70 que se llevaron los Celtics y pues viendo cuando era Cowens era una máquina ahí aunque Karim era mucho Karim pero que consiguió ahí liderar a los Celtics para llevarse el anillo y y bueno y viendo esto para que la gente viera también un poco pues lo bueno que era Moncrief pusimos ahí el dato durante las 5 temporadas de la 81 82 al 85 86 pues los 5 años All-NBA una vez en el primer equipo y los 5 años en el mejor equipo defensivo 4 veces y otra en el segundo pues da una idea eso de que si no hubiera sido por las lesiones que tuvo pues ya ya Moncrief tuvo un carrerón pero que hubiera sido algo ya a nivel super estelar porque para mí que lo puse luego yo por mi cuenta personal el mejor escolta ya lo dije de la primera mitad de los 80 y un jugador espectacular en defensa y en ataque sí hombre Moncrief bueno lo llevamos siguiendo ¿no? hasta ahora mejores temporadas regulares que playoffs vamos un jugador como la copa de un pino que es una pena lo de la lesión de rodilla y bueno pues ¿por dónde pueden encontrarnos la gente que quiera ponerse en contacto con nosotros? pues ya saben que dejamos todas nuestras redes en la descripción del audio el blog era baloncesto punto home punto blog ya saben Googlean era baloncesto y sale el grupo de facebook el canal de youtube bueno iVox que es nuestra matriz ¿no? donde están todos los audios pero vamos hay muchas plataformas de audio el excel con todos los audios de todas las temporadas ordenadito y bueno en twitter arroba era baloncesto y nuestro correo electrógeno era baloncesto arroba gmail punto com perfecto pues nada llegamos al final de este programa un saludo para todos y como decimos siempre si no pasa nada nos encontramos por aquí la próxima semana fuerza y honor un saludo para los audios la próxima semana la próxima semana